Llamar al spa para saber, a ver, llamar, ahí tienen que darle entendido al mensajito que sale, este, lo primero que hice, bueno, fue llamar al spa para saber si es que había clientes en sala y había un cliente en sala, entonces, uno siempre preocupándose, viendo todas las cosas que pueda acarrear, a veces una actividad de nuestro planeta, de nuestra tierra, y si en caso hubiera un temblor a la hora que estamos dictando clase, bueno, creo que todas vamos a salir, ¿no?, lo más con cuidado y rápidamente del lugar donde nos encontremos y salgamos a ver a nuestros seres queridos, a protegerlos, que es lo normal, y si esa situación se diera, pues, no hay, lo único que tenemos que hacer es reprogramar la fecha para otro día continuar con la clase, pero siempre hay que estar pensando en qué podría pasar, podría suceder, si sucede eso, reprogramamos la clase para otro día, pero confiemos en Dios que nada suceda y que esta noche transcurra tranquila, es por el cambio de clima, ¿no?, ya estamos pasando netamente, nos estamos aproximando a un invierno muy frío, entonces es por eso, y bueno, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias por estar acá, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Ahora, les voy a contar quién soy yo, quién es esta mujer que está parada acá y me acaba de invitar a un curso de Chiaxu, quién es ella para estar parada dictándome clase, quién es ella, bueno, déjame contarte, mi nombre es Mónica Cabrera, yo soy administradora y dueña de la empresa Spa Mónica Cabrera, esta empresa ya tiene 20 años, mira que el 2002, el 2 de septiembre del 2002, abrí esta empresa de manera individual, como emprendedora, como muchos de ustedes lo están haciendo en este momento, yo abrí la empresa en ese momento, lo abrí en mi casa, y en mi casa no querían, les cuento eso, ¿no?, en mi casa no quería, por ningún motivo que se abriera, tenían miedo en mi casa, ¿no?, decían, pueden venir a asaltarnos, pueden venir, no sé, a robar la casa, esa Mónica, muy peligrosa, pero yo estaba segura de que, qué era lo que quería hacer, y que lo que tenía que hacer, lo tenía que hacer en mi casa, y me puse fuerte, dije, no va a pasar nada, yo me hago responsable, y saben qué, pasaron 20 años, ya eso fue en el 2002, y gracias a Dios, nunca pasó nada malo, nunca, nunca, nunca pasó nada malo, al contrario, todo fue viento en popa para adelante, con sus subidas, sus bajadas, es que no pasó la empresa, al momento que llegó la construcción del tren eléctrico, todas las empresas que estaban alrededor del tren eléctrico, quebraron, fue un desastre, nos tuvimos que mudar para Miraflores, y ahí empezamos otra vez desde cero, y otra vez a crecer, y así hasta que llegamos a ser dos empresas, llegó la pandemia, tuvimos que cerrarnos, mudamos otra vez a Surco, y nuevamente estamos otra vez en el campo, ofreciendo nuestros servicios a los clientes, como muchos de ustedes, estoy seguro, que tuvieron que cerrar sus negocios, y otra vez se han vuelto a abrir, la empresa se ha posicionado en el corazón de la gente, tiene 20 años trabajando, es bastante, y la diferencia es que, cuando yo empiezo, empiezo como les digo, como emprendedora, como masajista, empecé como masajista, dejando mi carrera de administradora, y eran mis sueños ser administradora, pero cuando estaba ahí, yo sentía que algo me faltaba, que no era feliz, no me sentía realizada, y tampoco reconocida económicamente, eso fue el detonante, no me sentía reconocida económicamente, como seguramente muchos de ustedes estarán viviendo, un momento así, entonces yo dije, irme al otro lado, para hacer masajes, y entonces dije, yo renuncio, porque me enteré cuánto ganaba un masajista por hora, yo trabajaba de 7 de la mañana, y a veces hasta las 12 de la noche, horario corrido, y al día siguiente volví a entrar a las 7 de la mañana, entonces, renuncié a mi trabajo de administradora, entré, comencé a buscar todas las escuelas que habían en ese momento de masaje, y yo estaba en un gimnasio, y me acuerdo que me acerqué muy temerosa a la administradora, la señora Elizabeth Sandlich, que era dueña del BioGene en ese momento, y le dije, por favor, que me permitiera hacer prácticas, que no le iba a cobrar, que quería hacer prácticas de masaje, y ahí fue cuando empezó todo para mí, cambió mi vida, y ahora siento como que tengo un bebé gigante, que camina solo, que ya se mueve solo, la empresa se mueve solo, ya no me necesita, y es un hijo muy exitoso, entonces, estos 20 años, yo he hecho masaje, empecé haciendo masaje, entonces me conectaba con los clientes, y qué pasaba, yo iba haciendo masaje, las cosas que me enseñaban, pero yo iba probando en el cuerpo del cliente, yo iba probando, hace 20 años, piensen ustedes, hace 20 años, yo no tenía mucha competencia de masaje profesional, masaje profesional, había muy poquito, creo que tienes que silenciar, entonces, y ya, entonces, los clientes regresaban, los clientes regresaban, y me decían, Mónica, me dejaste doliendo, un poquito, creo que tienes que silenciarlos a todos, no se escucha, no se escucha, no se escucha, ahora sí, ¿me escucha? por momento se te apaga tu micrófono, por momento se te apaga, por favor, pueden silenciar su micrófono todos, todos silencien su micrófono, que ese es el problema, silencien todos sus micrófonos, por favor, por favor, por favor, ¿sí? gracias, entonces, lo que yo recibí, era información, yo recibí información de los clientes, ellos regresaban a hacerse masaje, porque no había mucha competencia de masajista, hace 20 años, entonces, ¿qué hice yo? comencé a armar una técnica de masaje, en base a la información que me dieron los clientes, y esa técnica de masaje, se ha ido perfeccionando año tras año, hasta que ya comencé a crecer, tuve que crecer a la fuerza, porque ya no podía atender tanta gente, la gente venía, regresaba, entonces, contraté, contraté personal, y así empezó a crecer la empresa, y lo que yo aprendí, comencé yo a enseñar al personal, nuevo que trabajaba para mí, que yo estaba contratando, porque yo contrataba técnicas en fisioterapia y rehabilitación, contrataba enfermeras, perdón, perdón un segundito, contrataba enfermeras, y, ¿qué pasaba? Ellas venían con sus estudios, de hospital, de clínica, pero era un spa, así que la técnica de trabajo, tenía que ser la adecuada, adecuada, a lo que, lo que el cliente espera, que es lo que espera, pasar un momento tranquilo, entonces, yo les enseñaba, les enseñaba, y así, se casaban las masajistas, a veces, este, se salían, ya, este, tenían su novio, su esposo, salían embarazadas, se iban de la empresa, entonces, yo volvía a capacitar al nuevo equipo, algunas se iban de viaje, qué sé yo, o decidían entrar a su propia carrera, entonces, yo seguía y seguía capacitando, seguía y seguía capacitando, se iba desarrollando la técnica, y esa técnica, es lo que actualmente, se está enseñando, se está aplicando ahorita en el spa, entonces, soy una persona, que ha aprendido mucho de masaje, he seguido estudiando, he aprendido mucho, y eso, es lo que, ha llevado a que la empresa, esté muy bien posicionada, en estos momentos, y creo que, por lo menos, nos hemos esforzado mucho, y por eso estoy acá, porque, esa experiencia, ahora, me ha tocado transmitirla, ¿qué es lo que vamos a aprender, el día de hoy? El día de hoy, vamos a aprender, lo que es el masaje Chi Aksu, este masaje Chi Aksu, es un masaje, es una, es una, es una técnica japonesa, y lo que vamos a ver, es, quién la creó, cuáles son los beneficios, cuáles son las contraindicaciones, de qué habla, la técnica Chi Aksu, habla mucho de la energía, cómo podemos aplicar, esa energía, qué son en sí, los meridianos, y vamos a ver cómo hacer masaje Chi Aksu en un cliente, vamos a ver cuáles son las posiciones, cuáles son las técnicas de masaje para quitar contracturas, para reducir el estrés, eso es lo que vamos a aprender, el día de hoy, y sin más preámbulos, empecemos la clase, para el final, vamos a dejar todas las preguntas, anoten sus preguntas, para que así, al final, como vamos a tener más o menos una hora y media de clase, entonces, al final, yo voy a poder responder todas sus preguntas, que ustedes tengan anotadas, ok, y entonces empezamos con la clase, Jimmy, comparte PPT por favor Chi Aksu, y bueno, vamos para arriba, para arriba, para arriba, en orden, vamos desde el principio, sí, desde el principio, ahí, sube, 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 sí, ahí estamos, dale click ahí, eso es, muy bien, el curso de hoy día, es Chi Aksu para emprendedores, segundo PPT, un favor, siléncialos a todos de nuevo, sí, ok, ¿quién es la persona, que ha creado, la técnica, quién es la persona, que creó, la técnica, de Chi Aksu, el creador de la técnica de Chi Aksu, fue el señor, Tokujiro Namikoshi, ok, este señor, ponchame a mí, por favor, Jimmy, sí, Tokujiro Namikoshi, fue un niño, que estaba en su casa, y que veía, a su mamita, que estaba enferma, en aquellas épocas, había, una humedad muy fuerte, entonces, la mamá de Tokujiro, desarrolló, lo que es, nosotros llamamos, la artritis, reumatoide, ok, y entonces, esto, podía hacer, el trabajo que él podía hacer, a su mamá, era un pueblo, no había médicos, no, era una, una familia, que fabricaba paraguas, pero paraguas de papel, imagínense, en un lugar, con mucha humedad, con mucha lluvia, eran paraguas, para épocas de verano, así que no iba, económicamente, muy bien, esta familia, Tokujiro comienza, a, a sentir, que, que la única forma, de aliviar el dolor, dolor, que tenía la mamá, era a través, de hacer contactos, hacer toques, entonces, todos los días, mientras sus hermanos, se iban a trabajar, Tokujiro, lo que hacía, era, hacer contacto, en el cuerpo, de su mamá, y qué es lo que, observó Tokujiro, este niño, observó, que su mamá, se iba poniendo, mejor, que el dolor, iba disminuyendo, y de esta manera, es que nace, lentamente, en la cabeza, de este pequeño niño, la técnica, de masaje, Shiaxu, Shiaxu, que significa dedos, y Aksu, que significa presión, entonces, esta técnica, es una técnica, de masaje, desarrollada, en Japón, por Tokujiro, para ayudar, a su mamá, pero, como todo, lo que es, alternativo, no este, no, no se han hecho, mayores investigaciones, pero si se logra, Tokujiro, el ser adulto, logra, registrar, como, una escuela, de masaje, profesional, la técnica, que él estuvo, aplicando, con su mamá, ok, entonces, en Japón, se reconoce, al Shiaxu, como una técnica, de masaje, que sirve, y está orientada, a ayudar, a personas, mayores investigaciones, en profundidad, lo vamos a ir viendo, ahora, con las clases, ok, siguiente PPT, por favor, Jimmy, Shiaxu, el segundo, el tercero, Shiaxu, segundo, el siguiente PPT, por favor, ok, como les dije, el Shiaxu, es un trabajo, terapéutico, que nació en Japón, donde se van a usar, pues, los dedos, las manos, no, y la idea es, promover, la salud, en el cuerpo, no, que el cuerpo, encuentre equilibrios, y esto se va a dar, a través, de unos puntos, de energía, unos canales, de energía, siguiente PPT, por favor, el de abajo, muy bien, lo que, lo que se trata, aquí, en el Shiaxu, es de recargar, la energía, que la persona, ha perdido, y la pierde, como, por la enfermedad, vamos a ver, cuáles son los beneficios, que tiene, el Shiaxu, como, como, tratamiento, en, en el cuerpo humano, y, van a tener muchos, este, beneficios, como todo masaje, definitivamente, como todo masaje, va a estimular, no, las defensas naturales del cuerpo, va a ayudar, a disminuir dolores musculares, que sean crónicos, no, eh, va a ayudar, a prevenir lumbalgias, eh, problemas, los, las cervicalgias, va a ayudar, a las contracturas musculares, a la periartritis, escápulo, humeral, que, que es, el dolor, en la articulación del hombro, no, eh, siguiente PPT, por favor, y, también, como beneficios, ya algo, un poquito más, de tipo psicológico, eh, vamos a ayudar, a equilibrar, emocionalmente, a las personas, ayudarles a combatir el estrés, ayudar, a combatir la depresión, vamos a ayudar, a una cosa así, muy importante, que ayuda el, el Shaxu, que es, la, eh, cefalea, ponchame a mí, por favor, ponchame a mí, Jimmy, la cefalea, y la migraña, si hablamos, de migraña, crónica, que es la, esa enfermedad, que inhabilita, a las personas, a trabajar, a estudiar, estamos hablando, de la migraña crónica, el Shaxu, es tan potente, como la pastilla, es tan potente, como la pastilla, realmente, ayuda muchísimo, y, también, el Shaxu, lo que va a generar, si se aplica, en la familia, y que sería, un sueño maravilloso, en verdad, hogar, ¿no? Eso, para mí, es como una visión de la empresa, en este momento, una visión de la escuela, es que en cada hogar, hubiese, una silla de masaje, porque si los padres, les hicieran, masaje a sus hijos, esos hijos, crecerían, con otra mentalidad, definitivamente, que es, la de la confianza, tendrían, mucha confianza, en sus padres, ellos serían, unos jóvenes, muy estables, realmente, muy emocionalmente, muy estables, y, en la pareja, el trabajo de Shaxu, ayuda mucho, a la tolerancia, a la tolerancia, de esa tolerancia, que a veces, desaparece, con los problemas familiares, el Shaxu, ayuda, a que un hogar, esté, más estable, más fuerte, que sea, más sólido, porque si la pareja, se acostumbra, masajearse, pueden, sobre, como dice, van a, pasar por encima, de muchos problemas, ¿por qué? Porque, ese ataque, de ansiedad, depresión, el estrés, todo eso, se va a combatir, con el Shaxu, nosotros, lo podemos aplicar, como terapeutas, profesionales, pero si eso, se aplica, en nuestros hogares, señores, es otro, otro país, el que tendríamos, definitivamente, definitivamente, siguiente, PPT, por favor, ¿Me puedes decir la hora, porfis? Sí, 22. Ya, tenemos 8 minutos, miren, les cuento algo, muy bonito, se utilizó, yo sé que muchos, hemos escuchado, hay, hay, dos corrientes, tengo 20 años, haciendo masaje, y escucho que siempre, hay dos corrientes, una que, el, el masaje, todo tipo de masaje, está contraindicado, para personas con cáncer, pero en Japón, se hizo un estudio, un estudio, con 16 personas, que tenían cáncer, de diferentes tipos, como ustedes lo ven ahí, en el PPT, y lo que se dieron cuenta, es que cuando el Shaxu, es aplicado, de manera, digamos, cuando le están haciendo, la quimioterapia, de la persona, o posterior, pero ahí mismo, cuando terminó, de hacer la quimio, la persona recibe Shaxu, esas personas, sufren menos, sufren menos, el, el acto en sí, de la quimioterapia, es, es terrible, es muy fuerte, las personas, se ponen malitas, y, y cuando se aplica, el Shaxu, en estas personas, se han visto resultados, muy positivos, que supieron, el cuerpo, se sintió muchísimo mejor, y eso es definitivo, o sea, para todo, o sea, para todo, el masaje, es algo que contrarresta, todo lo negativo, todo, esa, esa tensión, ese estrés, ese cortisol, que a veces generamos, dentro, nosotros mismos, hay, hay que silenciar, siguiente PPT, por favor, lista, ok, ¿cuáles son las contraindicaciones? Igual, 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 que todo masaje, no nos compliquemos la vida, el Shaxu, yo lo puedo aplicar, para todo tipo de personas, no, pero, si esa persona, tiene una fractura, una operación reciente, tiene varices, muy grandes, sufre de epilepsia, no, tiene osteoporosis, osteoporosis, es la descalcificación, del hueso, quiere decir, que no puedo hacer presión, entonces, en estas, en estos casos, si hay contraindicaciones, yo no puedo, si una persona, no está con fiebre, por ejemplo, yo no puedo, aplicarle Shaxu, ningún tipo de masaje, ojo, o sea, las contraindicaciones, para el Shaxu, son las mismas, que para cualquier tipo de masaje, ok, siguiente PPT, por favor, Jamie, y, ¿qué hace en el cuerpo? ¿qué hace en el cuerpo, este masaje, Shaxu, ¿no? Lo que va a hacer, básicamente, es que, al trabajar, los puntos, que, cada meridiano, que son líneas de energía, en todo el cuerpo, tenemos, canales de energía, y, a través del tratamiento, de masaje, Shaxu, lo que hacemos, es, equilibrar, esa energía, esa energía, ponchame a mí, por favor, Kimmy, esa energía, que está desequilibrada, en las personas, ¿por qué? por diferentes factores, los mismos factores, que hacen, que las personas, se pongan mal, el estrés, el exceso de trabajo, una mala calidad de vida, una mala alimentación, falta de ejercicio, todo eso, desequilibra, los, los, canales de energía, que uno tiene, en el cuerpo, entonces, hay unos puntos, en el cuerpo, que son puntos, de presión, esos puntos, de presión, los vamos a llamar, su voz, esos, su voz, son los lugares, donde yo voy a trabajar, con mi masaje, ahí voy a presionar, son a veces, muy pequeñitos, y a veces, esos, su voz, cuando están, digamos, tienen, mucha energía, están sobrecargados, de energía, es cuando yo voy a entrar, en el cuerpo, y voy a sentir, una tensión, extrema, en ese cuerpo, una dureza, la contractura, ese su voz, está, lleno, lleno, completamente, pero va a haber, zonas, en las cuales, yo presiono, no hay resistencia muscular, ninguna resistencia, y la persona, tiene dolor, allí, lo que hay, es una, falta de energía, falta de energía, no hay energía, en esa zona, esa zona, ya es como que, como les digo, era un canal de energía, ese punto, era un canal de energía, y por algún motivo, se quebró la energía, en ese momento, allí ya no hay energía, no recorre, no fluye, la energía saludable, en el cuerpo, entonces, esa persona, en ese lugar, va a estar inflamada, siente dolor, no hay mayor contractura, no hay nada que romper, pero siente dolor la persona, muy similar, o sea, es lo mismo, que vamos a encontrar, en un masaje relajante, pero acá, lo estamos relacionando, a la energía, de los canales, del cuerpo, ok, siguiente PPT, por favor Jimmy, y debajo de su voz, ahí vamos, ok, abajo, los meridianos, están relacionados, con los órganos, del cuerpo, tal es así, que vamos a tener, meridianos, del corazón, del vaso, entonces, vamos a tener, del pulmón, vamos a tener, conectadas, estos canales de energía, a nuestros, órganos internos, entonces, si un órgano interno, también se enferma, estos canales de energía, están bloqueados, ok, siguiente PPT, por favor, sí, me quedan, dos minutos, ajá, Tokujiro pensaba, ¿no? Cuanto más estudiaba, y más analizaba, el cuerpo, que, en sí, el cuerpo humano, él se daba cuenta, que todos los seres humanos, tenemos, dentro de nuestro cuerpo, nuestra propia curación, o sea, nosotros como seres humanos, podemos generar, nuestra autocuración, y eso es lo que él, trataba de incentivar, que situaciones, como estrés, por ejemplo, pueden generar, que nosotros mismos, nos desequilibremos, energéticamente, y lo que él, trataba, con el Chiatsu, es que se logre, generar el equilibrio, ¿quién lo iba a hacer? Lo iba a hacer, el terapista en masaje, siguiente PPT, por favor, ¿quiénes pueden recibir masaje? Chiatsu, todas las personas, menos las que tienen, las que calzan, con las contraindicaciones, siguiente PPT, por favor, ok, el yin, y el yang, en los órganos, ¿no? Cada órgano, va a estar conectado, con, estas, este, terminología, que es una terminología, básicamente, que trata, de ver, buscar el equilibrio, entre las zonas opuestas, dentro, lo que está dentro, con lo que está afuera, lo que está arriba, con lo que está abajo, con lo que está saludable, con lo que no, entonces, de alguna manera, esta energía, va a tener, digamos, buscar, un equilibrio, entre lo positivo, y lo negativo, dentro del mismo, cuerpo humano, siguiente PPT, por favor, y tienes que silenciar, ah, ok, por favor, puede silenciar, sus micrófonos, porque el administrador, no puede silenciar, porque es el, este, estamos en el último, ¿qué les he puesto acá? Les he puesto, cuáles son los materiales, necesarios, para aplicar, la técnica de Cheaxo, ¿qué es lo que invertiríamos, nosotros, ya para aplicar, un masaje Cheaxo? Una colchoneta, una colchoneta, que puede ser, de plaza y media, o de dos plazas, que seguramente, por ejemplo, en estas casas, como, Novotop, creo que se llama, las venden en 60 soles, una almohada, ¿no? Que estará 15 soles, no está más, las sábanas, que te puedes gastar, dos, tres sábanas, que estarán 30 soles, una frazada polar, que puede costar 45 soles, depende de la calidad, música, que hasta la puedes poner, dentro de tu celular, ¿no? Coordinando que no, no, no tengas, este, ¿cómo se llama? No vaya a estar con volumen alto, tu celular, ¿no? Y te derrupa la, la sesión, y aromaterapia, que es, ahora sí, ponchame a mí, por favor, y, sí, y aromaterapia, que es, lo más, ¿cómo les digo? Lo más económico de hacerlo, porque uno puede hacer aromaterapia, hasta poniendo a hervir, un poquito de hojitas de eucalipto, o poniendo a hervir hierba luisa, que es una cosa súper saludable, ¿no? Económica, y que va a hacer que tu sala, de masaje, se vea, se huela agradable, ¿no? La hierba luisa, por ejemplo, se usa muchísimo en nuestro spa, y tiene muy buena aceptación. Muy bien, vamos a ver ahora, ya estamos acá, y vamos a ir viendo la zona donde vamos a trabajar. Esta es la zona donde vamos a trabajar, ¿ok? Es una colchoneta, una colchoneta, que está en el piso, de dos plazas, ¿no? Le he puesto dos sabanitas, porque, ¿cómo se llama? No tengo una sabana tan grande, pero dos sábanas. Esta es la almohadilla que les digo, que para tener al paciente boca abajo, ¿ven? Como era tipo picarón, de esta manera, ¿ven? Y acá va a poder poner la cabecita, y va a poder respirar, porque por la colchoneta no puede estar con la cabeza vertical. Silencien sus audios, por favor, silencien sus audios, para poder tener una grabación nítida de la clase. ¿Qué tengo yo acá, por ejemplo, para complementar mi sala de masaje? No es muy caro, es súper barato, te da una sensación de tranquilidad, costará 25 soles, ¿no? El palo de agua, no, lluvia, 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 cuenco, cuenco tibetano, el cuenco, nos ayuda a relajar, es un sonido bonito, pero, si yo estoy empezando, como emprendedor, no se los recomiendo, número uno, se rompe, número dos, está de 250 a 350 soles, entonces, muy lindo, hace un bonito sonido, pero, un palo de lluvia, no se me va a romper, se me va a caer, todo, lo que quieran, pero me dura más, que el cuenco tibetano, y el precio, es mucho más económico, y en última instancia, con una buena música, es suficiente, una bonita música, no esas músicas, que duran, este, 10 horas, que creo que, tiene, 10 minutos, de novedad, y de allí, no hay absolutamente nada, entonces, se repite, y se repite, y se repite, 10 minutos, que vuelven a repetir, por 3 horas, y es completamente, te hostiga, ok, entonces, un favorcito, pon el siguiente PPT, pero así ya, en veloz, súper veloz, el siguiente PPT, meridianos, sí, por favor, ok, aquí yo les estoy mostrando, los diferentes meridianos, que tienen que ver, con los órganos internos, y las zonas, donde vamos a trabajar, ok, entonces, lo que quiero que comprendan, es que, quiero que miren esta parte, es, es muy, muy, digamos, dice, te hace, te hace ver las cosas, realmente, ustedes ven ahí, dice, intestino grueso, ven todos los puntos, ¿no? que te están marcando, ¿no? al siguiente PPT, por favor, luego tenemos, el meridiano del vaso, siguiente, vamos a ir súper rápido, porque no podemos explicar todo, el meridiano del vaso, el meridiano del pulmón, el meridiano del estómago, pero ¿saben qué sucede? Último, miren esto, el cuerpo humano está lleno de canales de energía, completamente, es un montón, tenemos infinidad de canales de energía, ponchame a mí, por favor, ponchame a mí, entonces, hay una cantidad de canales de energía en todo el cuerpo, o sea, acá tengo cantidades y cantidades de canales de energía, cuando yo toco el cuerpo humano, en la vida real, en la vida real, que me dan una hora para hacer masaje, yo me acuerdo cuando yo fui al peruano japonés a estudiar masaje, y los protocolos, ¿cuáles son los protocolos? Tú coges un meridiano, y lo repasas dos o tres veces, hay una velocidad a la cual tenemos que trabajar, definitivo, todo correcto, todo bien hasta ahí, pero, hay una realidad, si yo repito, tres veces, eso es lo que yo me acuerdo, cuando estaba mi profesora hace 20 años, no sé, ella era viejita, Rosa, Rosa Chung, creo que se llamaba, no sé, si estará enseñando ella, me acuerdo, ella, nos decía, hay que repetir dos o tres veces para mejorar el canal, entonces, dos o tres veces todos los puntos, y yo les digo que habían pasado media hora, y solamente habíamos hecho ese canal, entonces, la realidad, es que, tú no puedes coger un canal, llega el cliente, y te dedicas a trabajar ese canal por 30 minutos, repites y repites los mismos pasos para equilibrar, la teoría, es buena, la realidad, es otra, es otra la realidad, porque cuando un cliente nos contrata, para hacer un masaje chiatsu, él espera, vivir una experiencia diferente, sentirse mejor, definitivamente, pero un cliente, que viene con dolor, y eso se los digo, porque es el principal problema, cuando vienen con dolor, vienen con estrés, tienen una expectativa, me van a hacer masaje de cuerpo completo, y me van a quitar el dolor, ojo, cuerpo completo, y me van a quitar el dolor, y eso, a veces, es imposible, entonces, si yo, me baso en lo que es la vida real, en la vida real, yo tengo que tratar en un masaje chiatsu, de trabajar todo el cuerpo, voy a tratar de abarcar, la mayor cantidad posible de canales, y eso lo vamos a ver ahorita, yo, en mi tiempo que voy a estar acá, voy a tratar de, coger todos los canales que pueda, toda la tensión al final, si yo quiero equilibrar, energéticamente, el cuerpo de una persona, lo que tengo que hacer, es permitir que esa energía fluya, lo que estamos hablando, en términos castellanos, es que tengo que aliviar, las contracturas musculares, porque, hay un bloqueo, incluso de oxigenación, hacia cerebro, no hay oxígeno, en la persona se siente mal, entonces, ahora, el masaje que yo voy a marcarles, voy a tratar en este momento, de marcarles, todos los pasos posibles, por hacer, pero, trabajando, en función, a que tengo, una hora, una hora, para atender al cliente, ok, entonces, vamos a llamar al modelo, Ever, ven por favor, y, había uno más, ahora sí, el sí, el de, puntos de chaps, por favor, pon, por acá, sí, puntos de chaps, sí, 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 y ustedes van a ver, unas lindas y hermosas líneas, que nos marcan, el costado de la columna vertebral, acá, echadito, no, no, ya, ahí está, vamos bien, ok, echadito, van a ver unas líneas, Jimmy, ¿lo podrías acomodar, por favor? van a ver unas líneas, ustedes, al costado de la columna vertebral, ven ahí, que hay unas líneas transversales en el glúteo, sí, pues, en el chapsu, también tocamos el glúteo, también tocamos el glúteo, y, luego van a ver, que hay puntos en la pierna, punto en la cabeza, punto en el brazo, y lo que yo les quiero decir, hasta los deditos, hasta los dedos, hasta los dedos, por favor, silencien sus audios, porque si no, sus compañeros no van a poder escuchar, entonces, todo el cuerpo, siguiente PPT, por favor, siguiente página, todo el cuerpo es presionable, dense cuenta, vamos a ver acá el rostro, miren, voy a trabajar la frente, alrededor del orbicular del ojo, voy a trabajar los pómulos, debajo de la nariz, sobre el mentón, voy a trabajar cuello, siguiente, por favor, como ven allí, estoy marcando todos mis puntitos, que vamos a hacer ahora, y aquí, por ejemplo, aquí, les estoy poniendo un, este, una ruta, digamos, de los meridianos, más o menos, para que ustedes los puedan ver, que son muy similares, a los puntos de Shaksu, que vamos a tocar, siguiente página, por favor, y aquí, ustedes podrán observar, este dibujo, si me lo robé, así con bastante ganada, porque, no encontraban dibujos, para poder, especificarle bien, ven cómo están, los puntos de Shaksu, en la zona de pectoral, y la zona de brazo, lo que quiero, es que analicen una cosa, ven la cantidad de líneas, por favor, podrías acercar al brazo, por ejemplo, ven la cantidad de líneas, que tienen el bracito, cantidad, es una infinidad, entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? No coger, uno por uno, que es lo que normalmente, normalmente vamos a ver, en el trabajo de Shaksu, trabajar punto por punto, ahora lo vamos a hacer, vamos a trabajar punto por punto, pero ¿qué sucede? Yo, no se los recomiendo, en pequeñas, en pequeñas proporciones, en algunas zonas, sí, en otras zonas, no, porque lo que va a pasar, es que cuando comenzamos, a trabajar por puntos, nos atrasamos, y no podemos terminar, el cuerpo entero, en una hora, y eso es lo que tenemos, que hacer ahora, siguiente, por favor, ok, y, ahí, similares, ven ustedes, ven, los pectorales, ven el brazo, nuevamente, los puntos, en los cuales, vamos a trabajar, entonces, el, todo el cuerpo, ahora sí, ponchame a mí, por favor, todo el cuerpo, es presionable, absolutamente, todo el cuerpo, es presionable, no, no hay una zona del cuerpo, que no se pueda presionar, yo voy a encontrar su voz, esos pequeños puntitos de energía, ahora, los vamos a trabajar, y es muy lindo, por ejemplo, cuando se trabaja, este, alguien me preguntó, en la tarde, me preguntaban, ¿cuáles son los pasos, para trabajar la, este, la fascia plantar, entonces, este, la facita y plantar, entonces, yo le digo, bueno, realmente, esas clases, justo lo acabamos de hacer, ¿no? entonces, los puntos de energía, en verdad, no solo se van a aplicar, y lo vamos a ver, en el masaje shaktsu, sino que, lo vamos a ver, realmente, en todo tipo de masaje, en todo tipo de masaje, que, la energía existe en el cuerpo, existe, y entonces, yo la, yo voy a tocar, a la persona, todo el tiempo que haga, cualquier variedad de masaje, no porque le haga shaktsu, ahí voy a ver energía, y en otros no, en todos los masajes, ok, y vamos a empezar, ahora sí, por favor, silencien sus micrófonos, al final, vamos a poder, al final, vamos a poder, este, vamos a poder, trabajar, hacer las preguntas, que quieran, ok, entonces, tenemos a nuestro pacientito, acá, y, como les dije, vamos a preguntarle ahorita, Elmer, tú sientes que ahí puedes respirar, estás cómodo, busca tu posición, más cómoda, puedes abrir los bracitos, por favor, puedes abrir las piernas, y para las piernas, y ahí lo tengo, está completamente abierto, si tú quieres, retirarte la almohadilla, de la carita, lo retiramos, te lo retiro, ok, te lo retiro, ok, si quieres poner tus bracitos, hacia adelante, ponlos hacia adelante, como tú más quieras, ok, y entonces, lo que sí voy a hacer yo, ahorita, es retirarme las sandalias, porque, cuando vamos a trabajar, en, masaje de chiatsu, yo voy a subir a la sábana, yo voy a subir a la colchoneta, entonces, para yo estar tranquila, voy a retirarme, en este momento, las sandalias, ok, ya estoy sin sandalias, y voy a empezar mi masaje, y como todo masaje, yo voy a empezar acá, primeramente, voy a tocar temperatura, ¿está bien la temperatura, de tu cuerpo, Ever? ¿Sí? Ok, entonces, voy a poner, una imposición de mano acá, si tú quieres, en cualquier momento, interrumpirme, para ir al baño, por favor, me interrumpes, con toda confianza, si tienes frío, cualquier incomodidad, me la informas, ¿ya? Yo lo soluciono, ok, listo, gracias, y voy a empezar, mírenme acá, yo voy a hacer, lo que se llama, un saludo al cuerpo, con presoterapia, y lo que voy a hacer, es esto, entro, me estoy, apoyando, en su cuerpo, como ustedes verán, estoy presionando, y como estoy, parada, quiere decir, que estoy poniendo, tú muévete, ponte cómodo, y ya empecé, a pisar, ven, por eso les digo, que hay que quitarse, cuando uno trabaja, en Chiakzu, uno tiene que quitarse, los zapatos, no puedes trabajar, por eso que hay que tener, sandalias, entonces, yo voy a trabajar, acá, presiono, acá su pierna es muy gruesa, voy a presionar, voy a presionar, presiono, me voy a ir, a trabajar, voy a empezar, por los pies, ok, mis manos, están en ambos lados, jimmy, tú crees que ya me puedes filmar, o todavía, sí, ok, lo más cerca posible, de los pasos, así por favor, porque se mueve mucho, y entonces, yo, en este momento, estoy activando, el cuerpo, solamente lo estoy activando, ok, lo activo, y me meto, trato de no dejarlo muy, abandonado el cuerpo, de no dejarlo muy abandonado, o sea, a qué me refiero abandonado, me refiero, a que no, sacar la mano, traten de estar, la mayor cantidad posible, de tiempo, ok, conectados, con el cuerpo del siguiente, si la presión es muy fuerte, me dices, por favor, y yo la bajo, o si es muy suavecita, también lo bajo, ok, vamos a empezar, a hacer el masaje, en la zona, del pie, acá, ustedes, qué postura, van a tener, yo puedo estar acá, apoyada en mi rodilla, con el piecito acá, puedo estar, apoyada, con mis dos rodillas, acá, va a depender, de cómo se sienta mi cuerpo, la mejor posición, para yo no lesionar, ok, entonces, voy a empezar, empiezo, mis puntos de shiatsu, como les dije, todo el cuerpo es presionable, todo el cuerpo es presionable, entonces, acabo de notar algo, he movido así, y Eber, ha movido su piecito, es muy cosquilloso, ok, entonces, como ya mi cliente, me está informando, que es cosquilloso, si yo pongo puntas, le voy a generar, incomodidad, porque él se va a contraer, entonces, yo no necesito probar, ya me está diciendo, ya no puntas, entonces, me veo obligada, a aplicar plano, ok, y entonces, empezaré con mi shiatsu, en su pie, plano, presiono, 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 como les tengo que enseñar, voy a marcar puntas, pero sin ejercer presión en él, porque si no, le va a dar, le va a dar mucha cosquilla, entonces, yo voy a presionar acá, y acá, y acá, si estoy, si puedo presionar, no le estoy generando cosquillas, y estoy marcando, mis dedos separados, ahora voy a marcar, uno solo, el A, letra A, este es un paso, muy clásico, la letra A, y entonces, yo voy ahí, presiono, en el talón, no se maten presionando, no, ¿por qué? porque el talón es muy resistente, ¿dónde van a presionar? aquí, donde la fascia, se inserta, al talón, aquí, dos veces, tres veces, y ahora sí bajo, ven, ustedes, es una letra A, y ahí estamos, ahora, para avanzar, voy a repetir las líneas, acá, voy a hacer, mis líneas al K, a dos manos, ya no hago A, porque si hago A, lo que va a pasar, es que me voy a demorar, en una sola línea, me demoro mucho, así que voy a agarrar, y voy a hacer de a dos, de a dos, tengo que avanzar, de repente, no es lo ideal, pero tengo que avanzar, el tiempo corre, y tengo una hora, para trabajar, choque hueso, cambio de posición, no puedo presionar, hueso contra hueso, no va, ¿ok? muy bien, ahora lo que voy a hacer, es, meterme en unas zonas de subo, que son muy sensibles, muy importantes, ¿ok? para relajar el piecito, y son, tienen muy buenos resultados, en el cliente, ¿ok? si yo analizo mi pie, aquí está, tengo un gran huesito acá, entonces, si acá tengo mi huesito, yo voy con este subo acá, y entro, entro, hueso, subo, entro, ven ustedes, miren el arco, como se arquea, acá el piecito, ¿ok? acá está el talón, y acá ven, el comienzo del empeine, y aquí entro yo, tengo que presionar el talón, igual que en masaje, ¿qué hacemos? tengo que presionarlo, porque puede haber dolor, ¿qué hago? Codo, codo, bordeo mi codo, no lo voy a, no voy a hacer esto, por favor, atentos, no puedo hacer esto, porque en cualquier momento, me resbalo, me resbalo, y podría resbalar, y golpearle el tobillo, entonces, lo que voy a hacer, es generar, un arco de defensa, para yo poder, presionar ahí, ahí presiono, presiono, y así se trabaja el talón, el talón no se trabaja con dedos, porque si no, ustedes sufren, se causan tendinitis, es por la, miren cómo se mueven, ¿ve? por eso lo atrapan, ahí está, lo atrapan, esto atrapa, porque si no, podemos resbalarnos, y causar un golpe, ok, hemos terminado la zona del pie, y ahora, vamos a ir, a trabajar, la zona de la pierna, como ustedes verán, el modelo, está con ropa, ¿por qué? porque en un masaje, chiakzu, tú no necesitas, que la persona, se desvista, pero les cuento algo, los clientes, en Perú, que piden masaje, chiakzu, tú les dices, que se pueden quedar, con su ropa, y se la sacan, inmediatamente, ellos se sacan la ropa, ok, quieren vivir la experiencia, el masaje, chiakzu, pero, en su cuerpo, así que, aunque tú les digas, échese con el buzo, se quitan la ropa, en Japón, es, es otra, otra, otra cultura, entonces, en Japón, lo que hacen, es que, cada parte, que está, digamos así, desvestida, ¿no? que no tiene, no tiene polo, no tiene nada, los cubren, con una toallita, hay un, un cuidado más, como una delicadeza, de no hacer contacto, piel con piel, entonces, el masaje japonés, siempre se hace con ropa, ¿no? Entonces, pero ya les estoy diciendo, que en Perú, el cliente se quita la ropa, ok, se puede quedar con su ropa interior, y se tira la colchoneta, ok, empezamos, vamos a marcar ahora, el A, y lo voy a hacer, en lo que llamo, la posición, P4, me voy, en una posición, P4, acá, mirando el esquino, opuesta superior, y voy a marcar, mi letra, A, esta es mi letra, ok, entonces, yo empiezo acá, busco el tendón de Aquiles, y voy a empezar, letra A, y voy presionando, atentos, atentos, de aquí, del hueco popliteo, al tobillo, al talón, esta zona, es sensible, del hueco popliteo, al glúteo, esta es una zona fuerte, entonces, de acá para acá débil, de acá para acá fuerte, qué cosa quiere decir, que yo, si soy un masajista inteligente, y analizo, digo, poca presión, poca presión, poca presión, vamos a suponer, que mi cliente, fuera, un niño, poca presión, y qué pasa, si es un anciano, que está en cama, poca presión, poca presión, pero va a ser muy importante, voy a hacer ahora una cosa, voy a agarrar, y voy a separar mis dedos, y voy a cubrir, dos líneas de meridianos acá, y voy a presionar, poca presión, ahí está bien mi presión, si te duele, por favor me dices, yo corrijo, estoy en contacto con mi cliente, no me quedo callada, no soy mudo, no soy muda, lo que hago, es estar en contacto, porque yo necesito, soy un emprendedor, soy un emprendedor, y qué necesito, necesito que mi cliente, regrese, si yo no tomo en cuenta, sus sentimientos, la sensación que le da mi masaje, en este momento, tranquilamente, le está doliendo, yo no me doy cuenta, se siente incómodo, nunca más va a regresar, ok, entonces, yo la agarro, tú te fijas, está todo bien, ok, perfecto, entonces, preguntar al cliente, si está bien mi nivel de presión, es obligatorio, porque, yo me mantengo en contacto, con el cliente, y veo si mi trabajo, está bien, o está mal, si está mal, inmediatamente bajo, el nivel de presión, he hecho mis líneas, presionando la pantorrilla, y ahora, llego, al hueco popliteo, acá, poca presión, en el hueco popliteo, voy a seguir mis líneas, ahora en el bicefemoral, tómame de lejos, por favor, y quiero que vean, que ahora cambia mi movimiento, voy a repetir, miren, acá, me siento, tranquila de la vida, voy presionando, porque es una zona, que es muy sensible, oca, ve, yo muevo, estoy moviendo su gemelo, tiene gemelos grandes, y yo muevo su gemelo, pero cuando llego al bicefemoral, yo me muevo con mi cuerpo, miren mis piernas, me muevo, porque ahora sí, tengo que ejercer presión, ahora sí, ven, ahí, voy a llegar a zona de glúteo, y zona íntima, saco mi mano, corrijo, acá, acá, pero qué pasa, aquí, son, miren las líneas, dos, cuatro, seis, ocho, diez, quiero más líneas, va a ser un poquito más abierto, dos, cuatro, seis, ocho, pero les cuento algo, hay un problema, ¿saben cuál es el problema? el problema, es que estoy tocando, pequeños puntos, pero me falta hacer masaje, toda la pierna, toda la espalda, brazos, y boca arriba, entonces, ¿qué está pasando? al yo estar trabajando, de manera separada, estoy alargando, mi tiempo de trabajo, vamos a hacer el último paso, que voy a hacer, así chiquito, ahora vamos con B chica, ¿ok? esta va a ser la B chica, ¿y cuándo utilizo yo la B chica? para trabajar, los costados, en los costados, en los costados, voy a encontrar hueso, entonces, cuando yo voy a presionar, con mi B chica, y encuentro un hueso, deslícense hacia arriba, hasta encontrar zona muscular, ¿ok? presiono, hueso, no, me deslizo hacia arriba, para encontrar zona muscular, por ejemplo, yo voy a presionar acá, encuentro su hueso, me deslizo hacia arriba, y arriba presiono, voy acá, acá ya hay más masa muscular, presiono, mis otros dedos, mis otros ocho dedos están acá, presiono, presiono, ¿qué hago? ponchame de lejos, por favor, ya mi manito, se está yendo hacia allá, ¿y dónde está mi ombligo? mi ombligo está acá, ¿qué tengo que hacer? caminar, avanzo, y sigo, presiono, 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 estoy sobre la rodilla, presiono, estoy en vechica, ahí está, presiono, miren que este masaje es bien bonito, y bien fácil, fácil es, y ahí estoy, mi vechica, y voy a llegar hasta la altura de la cabeza del fémur, más o menos por acá, ahí está, ¿ven? entonces, dos pasos, repito rápidamente, letra A, así, letra A, que yo voy a marcar, de esta manera, roca, y, vechica, la vechica, que es la que voy a marcar, acá, vechica, ahí hago, vechica, si encuentro hueso, me deslizo hacia arriba, vechica, vechica, los canales de energía, están en los músculos, acá, ahí, avanzo, y llego, hasta la vechica, para acá, acá, si ustedes quieren, pueden estar con sus mediecitas, que estén completamente limpias, acá, ahora sí, yoga, y tú, por favor, si quieren ustedes, pueden estar con sus mediecitas, para no tener frío, para no tener frío, pueden estar con sus mediecitas, ahora lo que les voy a enseñar, es, que cuando tenemos, tantos puntos, tan, hay tantos puntos, que qué sucede, estoy muy lenta, muy lenta, en mi trabajo, demasiado lenta, entonces, qué es lo que voy a hacer, lo que voy a hacer, es, aplicar, con mi palma de mano, con su palma de la mano, lo que van a hacer, es coger, bastantes puntos, de canales, de energía, de golpe, y empiezo, qué, qué presión, tengo que hacer, de acá del hueco popliteo, al talón, dijimos, presión, baja, y eso es lo que voy a hacer, despacio, 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 y despacio, mírenme, que si fuera la persona, de la tercera edad, en su cama, ahí le voy dando, despacito, 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 han visto que ha saltado, la piernita del cliente, pero es porque se ha dormido, ya está dormido, entonces, está soñando, no es por dolor, pero, también existe la posibilidad, de que pudiera saltar por dolor, hay que estar atenta, yo lo escucho, no como está durmiendo, entonces, sé que, yo estoy siendo cuidadosa, acá, miren mi postura, aquí, estoy presionando, suavemente, y ahora, me voy a presionar acá, acá no, acá hay una masa muscular, enorme, entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar toda mi presión, para aplanar, ahí me tiro, agarro, varios puntos, de golpe, varios puntos, de golpe, al avance, avance, muy bien, dentro del masaje, hemos visto, que acá está el punto, en mi coche, es un punto, que, ayuda bastante, a combatir los dolores, pero básicamente, es porque, hay terminales nerviosos, y porque, aunque ustedes no crean, el glúteo, es una de las zonas, que más se contractura, se contractura, muy fuerte, tengan en cuenta, que este músculo de acá, es muy grande, miren, el músculo, es grande, es el glúteo mayor, al costado, tenemos glúteo medio, y glúteo menor, este músculo, es grande, si comparamos, con el trapecio, acá, este músculo, es pequeño, es largo, pero es pequeño, este músculo, es grandote, entonces, ¿qué pasa? Este punto, en mi coche, alivia el dolor, ¿por qué? porque realmente, esta zona, cuando se contractura, y duele, ¿no? Realmente, pues, es un sufrimiento, muy grande, para la persona, y también nosotros, tenemos un nervio, que es el nervio, siático, que sale de por acá, de la cintura, va cruzando, por el glúteo, va bajando, por acá, y termina, en el dedo pequeñito, entonces, si esta zona, se tensiona, se contrae, inflama este nervio, porque lo aprieta, lo estruja, y entonces, la persona, no puede caminar, entonces, una de las formas, de aliviar, el nervio, oseático, va a ser con chiaxu, así como les digo, con la migraña, es el chiaxu, igual, es nervio, oseático, que nace de acá, viene por acá, va bajando, y llega hasta acá, chiaxu, ayuda bastante, entonces, regresamos al tema, yo puedo agarrar, y acá, voy a tocar, mis puntos, no, voy a tocar, mis puntos, de chiaxu, pero, ¿qué estoy haciendo? hay, hay que analizar, nosotros tenemos, que analizar bien, yo puedo agarrar, uno, dos, tres, oca, tres puntos, uno, dos, y tres, pechica, pero, ¿qué pasa? Miren acá, yo estoy tocando, su glúteo, que es un músculo grande, yo creo que horizontal, mejor, un, este, un músculo grande, lo estoy tocando, con puntas de dedo, y con puntas de dedo, duele mucho, entonces, lo que voy a hacer mejor, es, tocarlo con la palma de la mano, y, empujo, esto es cuando hay un glúteo grande, cuando hay un glúteo grande, empujo, toco varios puntos a la vez, empujo, ¿hacia dónde empujo? Hacia el hueso sacro, empujo, empujo, y empujo, estoy en glúteo mayor, ahora, lo que voy a hacer, es acercarme al hueso sacro, acá tenemos, un triángulo, invertido, que es este hueso plano, que está acá, que viene a ser como, una base, para su columna vertebral, en este hueso, lo que yo voy a hacer, es que voy a hacer, al costado de este hueso, voy a aplicar, mi técnica de Chiaxu, entonces, ya trabajé, Chiaxu, en el glúteo mayor, ahora, lo que voy a hacer, es trabajar Chiaxu, al costado, del hueso sacro, entonces, encaja mi mano acá, y empujo, empujo, uno, avanza, dos, en forma de subida, porque es el hueso sacro, y tres, ¿sí? Repito, uno, dos, y tres, y tres, el masaje, Chiaxu, no debe ser, rápido, porque, es, si ustedes se dan cuenta, yo no puedo ingresar, amasar el músculo, no puedo, yo lo que estoy haciendo con el músculo, es presionarlo, completamente, entonces, yo lo presiono, ¿qué cosa quiere decir? Yo voy a descontracturar, prácticamente, o lo hago con letra A, lo hago con letra B, o lo hago con palio, de repente, tiene una tensión muy severa, en el bíceps femoral, el bíceps femoral es esta zona, y mi manito, no da, yo no puedo calentar, yo no puedo, permíteme, yo no puedo calentar, esta zona, así no, frota, no, es chiakzu, el chiakzu es digitopuntura, entonces, yo no puedo, calentar, eh, la zona, de esta manera, frotando, ni nada, entonces, lo que voy a hacer, es, presionar, con la palma de la mano, y si yo veo, que mi palma, uy, no da, este músculo está muy duro, pues, en ese momento, lo que voy a hacer, es, usar, mi rodilla, y yo voy a agarrar, y me voy a ir así, y, ahí está, vamos, la próxima vez me voy a poner un pantalón de otro color, ahí está mi rodilla, y voy a presionar, presiono, me levanto, avance, presiono, me levanto, presiono, me levanto, ok, repito, arriba del hueco popliteo, presiono, y suelto, presiono, y suelto, una vez más, justo debajo del glúteo, presiono, y suelto, pero, ¿qué es lo que pueden, lo que, lo que hay que entender? Yo estoy aplicando rodilla, a mí, yo estoy aplicando rodilla, porque, miren el tamaño de esta masa muscular, hay masa muscular, por eso, ya, darle con la mano, es un desgaste por gusto, entonces, ¿qué hago? Meto rodilla, yo tengo equilibrio, tengo, estoy en la colchoneta, tengo equilibrio, y meto acá, y meto acá, ¿qué pasaría si su glúteo, a la hora que yo estoy haciendo esto, no llego, a mi punto, al punto de tensión, que siente la persona, y me dice, sí, ahí está el dolor, pero es más profundo, si es más profundo, se abre, agarro, y meto mi rodilla, no hagan esto, ahí, no, traten de estar en contacto, y presionar, cierro mi ojo, cierro mi ojo, ¿para qué? Para, yo recibir, mensaje por la rodilla, si yo estoy mirando, estoy con la luz, la camilla, miro la sábana, me llega mucha información al cerebro, yo quiero, cierro los ojos, y se acabó, toda esa información, y ahora, ¿cómo recibo la información? A través de la rodilla, y yo meto mi rodilla, y ahí siento, acá arriba, aquí hay músculo, presiono, acá está la cabeza del fémur, no debo de presionar por esa zona, acá, y ahí voy, ¿cómo están mis ojos? Mis ojos, están, cerrados, para yo recibir, una información correcta, ¿qué pasaría? Si el glúteo de la persona, ya es, muy duro, no puedo, ni, ni siquiera puedo, con, con mi rodilla, entonces, ¿qué hago? Ahora sí, de lejos, cojo, mi piecito, cojo mi piecito, y ahora sí suelto, porque me tengo que parar, y presiono, ahí, agarro, presiono, voy con el piecito, presiono, presiono, entonces, miren, que he abierto mi pie, acá, esta zona, y, tengo equilibrio, miren, que amplia mi colchoneta, entonces, no me voy a caer, hago cosas, que no puedo hacer en camilla, por eso les digo, a veces, cuando uno empieza, cuando yo empecé a hacer masajes, de manera independiente, yo trabajaba, en una, en una, este, camilla, de esa emancipación, de 60 centímetros de ancho, y, mi cliente, se le caían los brazos al costado, entonces, ¿qué pasó? Un día, agarró el cliente, y me dijo, no, ya me cansé, me bajo de la camilla, y debajo de la camilla, yo tenía una alfombra, movió la camilla, y él se echó sobre la alfombra, y me dijo, hazme masaje, cuando yo vi eso, letra A, cuando yo vi eso, ¿qué hice? agarré, y, este, dije, voy a comprar una colchoneta, esta camilla, no, no, o sea, la camilla era de 60, compré la colchoneta, igualita que esto, y así empecé a trabajar, así empecé a trabajar, ahora me cambio de posición, no invertí mucho, solamente, bueno, boté mi plata en esa camilla, porque en verdad, botan la plata, para hacer masajes en esas camillas de emancipación, es botar tu plata, compré mi colchoneta, en Novotop, creo que se llama esa tienda, en Miquitos, y, ahora para tratar de avanzar, voy a hacer rápido, marcando, la zona de, poca presión, más presión, más presión, está bien duro, más presión, más presión, entonces lo que voy a hacer yo, es, pararme, y le voy a presionar, presiono, ahora es todo, el piecito es plano, presiono, presiono, y acá, presiono, 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 y ahora, vamos a trabajar el hueso sacro, con la colchoneta, tienen para trabajar muy bonito, sin casar tanto, presión, presión, mano plana, presión, presión, voy a agarrar, y voy a hacer, miren como me pongo, una pierna en medio, la otra afuera, mi cliente está, como una tijera, entonces lo que yo voy a hacer, es marcar, mis líneas de chacso, aquí está el huesito, de la felicidad, el hueso sacro viene así, y entonces, ¿qué hago? Presiono, presiono, y presiono, avanzo, presiono, presiono, y presiono, ahí estamos, una más, tengo, para salir un poquito más, presiono, presiono, y presiono, acá, hasta ahí, hemos llegado, de la cintura, para abajo, trabajé glúteos, trabajé el hueso sacro, y ya hice, la mitad del cuerpo, para abajo, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar, y voy a hacer, pequeños estiramientos, ojo, que si, mi cliente es, muy, pero muy grande, no hagan, grandes estiramientos, hagan estiramientos, con la ayuda del cliente, con la ayuda del cliente, no, le digan, yo soy fuerte, yo lo hago, no, siempre con la ayuda, del cliente, porque lo que no queremos, es lesionarnos, ok, entonces, yo voy a levantarle, la piernita, y se lo voy a llevar ahora, al cliente, y voy a empezar, con los primeros estiramientos, ok, y entonces, estiro, miren, tranquilita, sin hacer mayor esfuerzo, aquí estoy estirando, el piecito, y entonces, presiono, 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 súper fácil, porque tengo toda la colchoneta, pues para mí, súper segura, y qué pasa, como yo estoy en alto, y mi cliente está en bajito, bajo, tengo mucha fuerza, ¿saben cuánta más fuerza? tres veces más fuerza, de lo normal, tres veces más fuerza, que si estuvieras trabajando en camilla, ahí estás, termino el piecito, lo bajo, ya hemos hecho esto, ok, vamos a pensar, que yo puedo cargar este pie, ok, yo voy a coger acá, y intento cargar, no levantes, relájate, yo lo voy a hacer, ahí, ligeramente, chiquito, ok, doblo mis rodillas, cuido mi columna vertebral, chiquito, chiquito, no levanten grande, chiquito, nada más, ¿para qué? lo que estoy haciendo, es despegar la articulación, de acá de la cadera, eso es lo que estoy haciendo, cuando hago sí, este bamboleo, está moviendo su articulación, yo puedo, levantar así, espalda recta, y hago este bamboleo, voy a levantar más, no, porque no es necesario, me tengo que cuidar el cuerpo, ok, entonces yo levanto, bamboleo, despego la articulación, aquí, de la cadera, ahí estamos, puedo bajar, girar para un lado, de repente girar, para otro lado, poquito, hasta donde me dé su rambo, no me da más, no insisto, hasta donde me dé, soy cuidadosa, no quiero lesionar, bajo el piecito, y ahora, subo el otro piecito, repito la misma, ¿qué es lo que tengo que entender? lo que tengo que entender, es que ya, trabajé en mi punto de giazo, ya, este, descontractor, ya solté la tensión, ok, pero, que, ahora, ya me toca, trabajar, ¿qué son? lo que se llama, tendones, la zona de las intenciones, yo agarro, tú, silencias, porfis, a ver, un momentito, un momentito, si les pido a todos, silenciar sus, sus micrófonos, silencia, ¿todo bien? sí, ya está, listo, ya está, ok, agarras nuevamente la cámara, por favor, eso es, muchas gracias, y entonces, ojo acá, ojo acá, callen, te están escuchando, levan, bambolet, aquí, bambolet, ligeramente, espalda, reto, no se escucha, no se escucha, a usted le dan silencio, y a nosotros no, 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 estoy con micrófono, estoy con micrófono, voy a intentar, intentar, medir el peso del cliente, y mi esfuerzo, entonces, lo que yo voy a hacer es eso, ahí nomás, voy a intentar levantar, voy a intentar, voy a intentar, y lo voy a intentar con poquita fuerza, intento, mi cuerpo, mi espaldita, me está diciendo, pesa, pesa bastante, entonces, voy a hacer esto, miren, no lo estoy levantando, ojo, pero lo estoy zaranteando el cuerpo, ¿por qué? Porque, nosotros como profesionales, tratamos, lo que son las hernias en la columna, les envié en la tarde, para que revisaran lo que es una hernia en la columna, baja tus quesitos, y como vimos, una hernia, es algo que sale, ¿no? de la columna vertebral, es el núcleo pulposo que se ha salido, es una protusión, y esta hernia, va a generar dolor, ¿y por qué sale la hernia? Por cargar besos, por movimientos muy bruscos, entonces, somos profesionales del área masaje, nosotros atendemos personas con hernia, no quieran, por estar haciendo esfuerzos inadecuados, no deben hacerlo, ponerse en riesgo, de que a ustedes, les salga hernia en la columna, no nos arriesguemos, a que les salga hernia en la columna a ustedes, si yo siento que el cuerpo del cliente es muy pesado, hasta ahí no más, no me esfuerzo, yo sé que ustedes ven que hay profesores que les tiran, levantan, jalan, tengo 20 años trabajando en masaje, sé lo que es quedar matada, por darte las de fortachona, que todo lo puedes, yo he visto, gente de mi equipo de trabajo, que les decíamos, no estires, no estires, me decían, mira Mónica, mira lo que hago, hago esto, hago lo otro, por favor, estás pasando los límites, eso no está permitido, te estás excediendo, y después venían y me decían, Mónica, no puedo mover el brazo, no puedo, no puedo, han quedado mal, ¿por qué? por estar cargando, porque piensan que son jóvenes, que son fuertes, que no les va a pasar nada, pero sí pasa, ¿ok? Entonces, conclusión, si yo siento que el cuerpo del cliente es una masa, ahorita como aquí, yo siento que es una masa pesada, no cargo, hago zarandeos, bamboleos, pequeños estiramientos, pequeños estiramientos van a ayudar bastante, yo me cuido, como profesional, ¿ok? Vamos a entrar ahora, a la espalda, ¿ok? Hay un estiramiento que se va a poder hacer, bien tranquilo, que es ese de acá, engancho en la cresta ciliaca, para terminar la zona, volteo, engancho en la cresta ciliaca, volteo, bien pesado mi modelo, volteo, ahí está, ya está, listo, muy bien, vamos con el chiaxu, y empiezo, voy a coger, columna vertebral, primero lo primero, revisión de la columna vertebral, como el chiaxu es con ropa, yo no veo, entonces lo que voy a hacer, es revisar la ruta, de la columna vertebral, derechita su columna vertebral, no hay ningún problema, no hay ningún problema, si sientes en un momento incomodidad en el cuello, de repente, te pones la almohadita, te pueda sentir más relajado, el problema, principal, el único problema de la colchoneta, es que, este, no tiene para poner el cuello, como si lo tiene la camilla, pero, ¿saben qué? Nosotros, cuando fuimos a hacer, usamos social, ¿de acuerdo? Cuando fuimos a hacer unas prácticas, este, en un pueblito joven, encontramos una colchoneta gruesa, gruesa, y en la parte de acá, era pero gruesa, o sea, estoy hablando que era así, por lo menos bien alta, esa colchoneta, y tenía el hueco, ¿no? Para que ponga la, la cabecita, la persona, entonces, la persona se echaba, y ya su cabecita tenía huequito, pero era una colchoneta bien, bien grande, no es como esta, que es delgadita, ahora sí, ya revisé mi columna vertebral, ya está, listo, ahora voy a agarrar, y voy a ir acá, separado, voy haciendo, mi ruta de Chiatsu, aquí, ¿tú me puedes decir la hora, para yo manejar mis tiempos, porque, yo estoy bien, práctico, 8.33, esta parte, por favor, la más importante, y lo que quiero que entiendan, que se queden tranquilas, las personas que dicen, yo no sé si puedo hacer masaje, yo tengo 52 años, y todavía hago masaje, así que, dos rectas, segunda recta, abro un poquito más, y ahí voy, y ahí estoy, no saben lo rico que se siente, es bien rico, o sea, yo misma, yo no estoy en la colchoneta, pero el hecho de tener el piso, en mis pies, es súper relajante, o sea, se está trabajando, en piso, es bien rico, ahí estamos, pero, ¿qué pasa? otra vez, lo que les digo, aquí, voy a bajar, mi nivel de presión, ya, poca presión, esta es zona roja, así como los gemelos, estos son los trapecios, la zona que va a borrear el hombro, y súper delicado, ¿qué pasa? ya estoy, una recta, dos rectas, pero miren lo que he tocado, toco las líneas, son mis canales de energía, pero ojo, no estoy haciendo más, ¿con qué hago más? ya les dije, aquí, con esta manito, que la vamos a tocar, en esta posición, acá, y aquí, en esta posición, miren cómo estoy yo, piernas abiertas, para tener equilibrio, siempre las piernas, esta posición, se llama chicantaz, así, en esta posición, coloco mis manos, y estoy acá, presión, me bamboleo, ¿por qué? porque al ponerme yo acá, pongo mi peso, me bamboleo, aquí sí tengo que meter peso, ¿por qué? porque es la dorsal, y la dorsal es muy resistente, muy fuerte, cambio de manito, para tener un centro, bamboleo, y luego acá, acá, ahí está, a plano, voy a medir bien, ¿ya? no me parece que, siento como que no lo he hecho bien, voy a medir, ¿dónde está mi columna? acá está, acá está mi columna, siempre analicen bien la columna, entonces, acá está mi columna, entonces mi mano tiene que ir acá, ahí, y ahí va, siento la columna, ahí la estoy sintiendo, al costadito, ahí, presión, ahí, ¿ven? súper tranquilo, relajado, ¿no? ahí estoy ayudando a la persona, ahora, el otro lado, y para hacer el otro lado, ya no me doy vuelta a la camilla, lo que hago es saltar, salto, ya estoy acá, al otro lado, y ahora sí, otra vez, busco la columna, y al costado, ahí, presión, acá, hasta que llega a la mitad de mi ombligo, y de ahí, para adelante la otra mano, ahí está, justo en la dorsal, la dorsal es muy resistente, siento la columna, acá, presión, ahí, sí, yo sé que se ha cumplido la hora y media, pero obviamente un curso que dura una semana, no lo puedo hacer, en una hora y media, pero sí quiero enseñarles a trabajar de costado, acá, es un bien bonito, a ver, Eber, te puedes poner de costadito, mirando hacia acá, por favor, mirando hacia acá, ok, entonces, tengo mi modelo, lo tengo acá, y él está bien rectito, no rectito, él está tenso, entonces lo que voy a hacer, es arreglar, dobla tu piernita, ahí está, ahí está, ahí busca tu comodidad, sí, ven, ahí está el cómodo, y lo que voy a hacer, es dejar el brazo, para el último, dejo el brazo, y vamos a trabajar, dolor va a haber siempre en la zona de la articulación de la cadera, porque acuérdense los viejitos, por ejemplo, ¿no? voy a presionar, punto, 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 Mirta, apaga tu micro, punto, No se ve No se ve la imagen ¿No? A ver, permíteme ¿Ahí ven? Sí Ok, no, es que cuando yo no hablo No, no se me ve Silénciala todas A ver, ahí silénciala todas Yo voy presionando acá Y ahora me voy aquí Aquí Acá Presiono Presiono Y miren acá Esto, por favor Lo más importante Este es el hombro Y acá Este es el trapecio que da la vuelta Acá, este es el hombro Esta zona es la más tensa Esta zona es lo que llamaríamos Zona de su voz Pero que está Muchas veces Reventando Llena de energía La persona se tensa Yo puedo tocar Y de repente está duro En el caso de él Yo no lo siento duro Yo lo siento estar Suelto No siento mayor presión Entonces lo que yo voy a hacer En lugar de estar apretando Presionando Perdón Así De esta manera Lo que voy a hacer es Presionar con mi talón de mano Voy a agarrar varios puntos Varios puntos Presiono Presiono Ahí Varios puntos Plano Agarro varios puntos Mi modelo Está Como les digo Relajado No está tenso Esta zona Como si a veces se sienta Vamos a trabajar cuello Y esto Es un trabajo Bien bonito Por favor Atentos Voy a coger Mi columna vertebral Acá la siento Ok Aquí está mi columna vertebral Ven Aquí está Esta Y ahora lo que voy a hacer es Me muevo Un centímetro Un centímetro Acá Ahora sí Como este es un espacio pequeño Ahora sí voy a trabajar con mis deditos Coluna vertebral Un centímetro Ahí Y ahora sí Presiono 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 ¿Cuántos puntos tengo? Miren acá he hecho Uno, dos, tres Cuatro Les cuento un secretito Uno más Occipital Riquísimo Ahí Ahí Repito ya Aléjate un ratito Para que vean la toma Esta es la cabecita Acá está el cuello Acá está, perdón La columna vertebral Ahí está la columna vertebral Yo meto mi mano Aquí está la columna vertebral Un centímetro Uno Uno Por favor No tres Ni cuatro Acá no se hace Masaje Chiaxu Acá no La zona de acá No se hace Es donde está la columna Un centímetro Y ahí Y acá en contacto Miren mi mano Como estoy en contacto Con mi paciente Y presiono Un punto Dos Tres Cuatro Y Cinco Ahí está Mi occipital Ahí está ¿Puedo aumentar dos dedos? Sí Puedo aumentar Ahí está Porque es un área pequeña No me puedo ayudar Con un talón de mi mano Es pequeñita Esta zona Y ahí me meto Voy a meterme en inserción ¿Ya? Inserción es donde El occipital Se une con el cuello Y ahí me meto Acá ¿Sí? Ahí me meto Suelto La tensión Libero Mis canales De energía Puedo coger El bracito Ya para terminar Chicos Fíjense que Muchos están con el tiempo Ya terminamos Presiono En masa Porque si voy a empezar Uno por uno En A No acabo nunca Cojan en masa En masa En grupo Cojan Porque tengo una hora Y tengo que acabar Y ahí está Cojo en grupo Cojo en grupo Y ahí está Acordarse Que el chiatsu También está en dedos Y que yo debo De tocar Tanto arriba Sobre el dedo Acá Y los costados Por eso les digo Que si Como profesionales En masaje A mí me encantaría Y yo soy muy respetuosa De las reglas Me gustaría Realmente Poder cumplir Con todas las reglas Pero si respetamos Todas las reglas De chiatsu Claro No No vamos a poder Cubrir la hora De masaje Tokujiro Cuando estaba En su casa Trabajaba Con su mamita Ella Era su trabajo Se dedicaba A una sola persona Podía tener Tres horas Cuatro horas Para aplicarle La terapia Obviamente Encontraba Muy buenos resultados ¿Quién toma Un masaje De tres horas Actualmente? Nadie La mayoría Te toma Una hora Hora y media Los que si son Más fanáticos Te pueden tomar Dos horas Pero después Nadie Entonces No disponemos O sea Dentro de lo que Podamos hacer Tratamos De hacer Lo más Que podamos ¿Ok? Vamos a aprovechar Para cerrar La clase Evel Pon tu bracito Acá al costado Y muy despacito Te vas a sentar Bien despacito Mirándose ya Adónde está Eso es Un poquito Más derechito Mirándose ya Yo lo ordeno A mi cliente Y entonces Le digo Inhala Evel Exhala Lentamente Lentamente Que le estiro Acá Inhala Exhala Lentamente Trata de tocarte Tus pies Estira Y despierta Hasta donde Su cuerpo Me da freno Hasta ahí Estiraré No voy a presionar Más No quiero traumatizar La mujer Voy a agarrar Placitos Atrás del cuello Vamos Miren acá Freno De costado Y abre Inhala Exhala Lentamente Siempre Siempre Por respeto Tenemos que darle La orden De inhalar Y exhalar Porque si no El cliente No sabe Que hacer Con su Con su respiración A la hora De los estiramientos Inhala Y exhala Lentamente Ahora baja Los pesitos Tienes 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 Contacto Muchas gracias Muy amable Ha sido Un gran modelo El día de hoy Muchas gracias Gracias por haber Tomado el masaje Lo espero pronto Tome agüita Siempre estamos Aconsejando A nuestros clientes Y el último Contacto Es acá Aquí Y decimos Hemos terminado El masaje ¿Sí? Ahí está Muchas gracias Muy amable Muchas gracias ¿Ok? Ahora Voy a poner acá Vamos a cambiar Y ahí estamos Antes de que te vayas No Ahora siguen las preguntas No se preocupen No se preocupen Sí Déjame un ratito Más que las preguntas Te quiero agradecer Por las dudas de corte A ver A ver A ver Un ratito Ya ¿Dónde estoy? Acá Así que Ya Ahora sí Ya estamos Se me lo que Acá la cabal Ya está Permíteme Un segundito Ya Ya estamos Listo Ahora sí Ya estamos Terminando Más los taxis Sí Ajá Ajá Exacto Ya estamos Jimmy Ya está Ahora sí ¿Cómo están todos? Les agradezco bastante De verdad Por haber estado acá Presente en la clase ¿Cómo es que Se me ocurrió la idea De dar la clase Y la verdad Es porque me volvía loca Contestando Informando A todos Uno por uno Uno por uno Informando Y la verdad Que era un Loco total Todo el día Estaba desde la mañana No podía revisar Tarea Era un loco Y por eso dije No Mejor Les informamos A todos juntos Y de esa manera Sale más fluida La conversación Ahora Quisiera Que en orden Así bien Democráticos Este Puedan hacer Sus preguntas Referente a la clase Referente a lo que quieran Referente a lo que quieran Me voy a poner los zapatos Porque hace frío Pueden Las que tengan preguntas Pueden levantar su manito Para acceder La verdad Que ha sido una clase Tan linda Y tan Ilustrativa Que Es difícil Hacer una Una pregunta Este masaje Lo pueden aplicar En niños En niños Este masaje Lo pueden aplicar Para personas De la tercera edad Lo pueden aplicar En personas Que están Postradas Lo pueden aplicar Para personas Que están Postradas Por ejemplo ¿No? Personas que Que Este Hay Hay abuelitos Y abuelitas ¿No? Que están en cama Y que hay que movilizarlos ¿No? Por eso Disculpe También se puede Creo yo ¿No? Este Hacerlo también Con personas Que tienen Que tienen derrame Me parece En algunos casos ¿No? Creo Por supuesto Porque Imagínate Hay personas Que Que han tenido Derrame Que están Con Hemiplegia ¿No? Y necesitan Activar Su cuerpecito Y por eso Y por eso Por la misma Limitación Que tienen No lo pueden Hacer Entonces ¿Quién se va A encargar De activar La circulación Sanguínea? Son Ustedes Ustedes ¿Hay preguntas En el chat? Profesora Profesora Disculpe Para personas Que están mal De la columna Por favor Quisiera saber Si se puede Hacer Esta clase De masajes Para los que Están mal De columna Lo pones En el piso El mejor Masaje Para las personas Con problemas De columna Es en el piso Acuérdense Una cosa Que si ustedes Viajan a Japón En Japón No hay camas No hay camas Ustedes van a dormir Así Así van a dormir Y les cuento Una cosa Que cuando yo Empecé Empecé así Bien guerrera Con mi colchoneta Y entonces Yo vivía Y trabajaba En el mismo lugar Así que no tenía Espacio para una cama Y yo dormía ahí Fue la mejor época De mi vida No tenía dolor de espalda Yo al día siguiente Me levantaba Y wow Que bien En realidad Si En realidad Si profesora Yo también hice Hace muchos Hace como Será Unos Veinticinco años Le hice también Un Un Una soltura De a un señor Que le dolía Su columna Demasiado Entonces Le hice en el piso También Y excelente El día siguiente Me dijo Negrito Estoy bien Y así Exacto La colchoneta Ayuda mucho Sobre todo Cuando no tienes Camilla Porque la camilla Es 60 de ancho No sirve para nada No sirve para nada Vamos Una pregunta Por pregunta Ya Dime Profesora Profesora Buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches Dime Bien Profesora Una pregunta Yo Soy más Ya 18 19 años Ya Pero No sabía De este curso Que usted Ahorita Haga una Pequeña Explicación Este Sobre este curso Entonces Mire Yo Estoy En el centro De La De A Una De 91 Año Y está postrada Tiene 91 A Está Postrada Porque tiene Atrosis En ambas Piernas Más en la Derecha Que en la Otra Ya Este Pero Este Su Hijo Dicen Que ella Se quedó Postrada Porque ella No quería Ser Entonces El médico Le había mandado Que caminar Un poco ¿No? Pero como ella Ya se abandonó Al final No camina Entonces Tiene dos años Postrada En cama Entonces Yo Tengo Ya Con ella Este Más o menos Tengo ocho secciones Tres Por semana Tengo Mes y medio Más o menos Que le hago Masajes A ella ¿No? Ya Reactivándola Porque Este Como no tiene No se mueve Y yo tengo que estar Le moviendo las piernas Así no le masaje Y Se puede salir En cara No trato de sentarla Sí Porque tiene Claro Tiene cara En el coque Sí Ya está secando ¿Y qué pasa? Que tiene Este Unos hijos Que Realmente No le ayudan mucho ¿No? Pero uno De ellos Que no vive Con ella Es el que Me ha contratado A mí Por referencia ¿No? De que Bueno Este Trato de De la mejor manera El chaxo Le va a ayudar Bastante Lo mejor de mí Lo mejor de mí El chaxo Le va a ayudar Bastante Tampoco puedes Tampoco puedes Hacer Ahora sí Silencio Por favor Lo que no puedes Hacer Es cambiarle Lo que nosotros Necesitamos También es que El paciente Cliente Ponga de su parte Tú no puedes Es como que A ti te digan ¿Sabes qué? Este Para Como me sucede Mucho ¿No? O sea Yo me he dado cuenta Que si dejamos De comer arroz Este Los peruanos Tendríamos mucho mejor Salud física Pero como Me dicen Mónica El arroz Es lo más rico ¿Cómo vamos a dejar De comer arroz? Pero claro Yo tengo Yo entiendo eso Y entonces yo tengo Que respetar Las personas Saben que si Dejaran de comer arroz Lo reemplazaran Por papa Lo reemplazaran Por camote Por lechugas Se sentirían Mucho mejor Bajarían Sus riesgos De diabetes Todas las enfermedades Entonces No me puedo Imponer Ante las personas No me puedo Imponer No A mí Me encantaría Tener una varita Mágica Pero Si la señora No quiere Moverse Tú puedes Ayudarla A todo Para que no Le salgan Las escaras Para que Tenga mejor Calidad de vida Para generarle Las endorfinas El oxitocina Que genera El masaje Y que ayuda A combatir El estrés Está encerrada ¿No? Pero mayor Cosa Ya no podemos Hacer Excepto que Ya tenga La voluntad De poco a poco Que de repente Se sienta mejor Y quiera salir Nosotros No somos magos Pregunta Gracias por todo Muy interesante Ahora Se haga un curso completo Pero presencial A ver Ya Están hablando Del curso presencial Por favor Jimmy Sí De una vez Les informo a todos Lo del curso presencial Ok Por favor Pon el PPT Comparte el PPT El último Se llama Sí 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 Y les informo a todos Para que Porque me llaman Y son un montón de gente Entonces Muy bien Vamos con el sí Sí Entonces tenemos Curso de masaje Para emprendedores En este curso de masaje Que es lo que yo He Este Con mi experiencia Como capacito Tanto personal He capacitado Tanto personal En la empresa Que he determinado Que en tres meses Yo puedo tener A un excelente Profesional en masaje En tres meses En el primer mes Puede ser Dos meses Sí Como me decía Un alumno Mónica Yo puedo llevar Dos cursos Al mismo tiempo Sí Sí puedes llevar Lo importante Es que Lo que se te enseña Lo trates de aplicar De la manera Más inmediata posible Entonces Entonces el primer mes Como vemos acá El primer mes Es el curso Este Masaje Relajante Este curso De masaje Relajante Donde Yo De todo corazón La verdad que No sé No sé cómo sea En otras escuelas Pero a mí Lo que yo He descubierto Es que el curso De masaje Se amarra Con varias cositas Y por eso Se les enseña De regalo Por ejemplo En un curso De masaje Relajante Ustedes Aprenden A hacer lo que es Masaje Para parejas ¿Por qué? Porque el mismo Relajante Lo vamos A ver Cómo En el trabajo Se les enseña Cómo distribuirse Las funciones De las profesionales Cuando reciben A parejas De esposos Luego Se les tiene Que enseñar El uso De las piedras Calientes Ya Eso se les da De regalo El curso De masaje De piedras Calientes Se les da De regalo ¿Por qué? Porque Vivimos en Lima Por Dios Estamos con un frío Terrible De repente Seguro que hay De provincia Si están por Piura Por la selva Su clima Es más agradable Pero acá en Lima Realmente que es Un clima Bien feo Aquí mira Flores Es un microclima Horrible Las piedras Calientes Son muy importantes Y sobre todo Porque ayudan A relajar Emocionalmente A la persona Luego En el cimiente El PPT Por favor Vamos Con el Masaje Terapéutico Y el masaje Terapéutico El masaje Terapéutico Está orientado Básicamente A que Cuando tú Tienes Clientes Que vienen A consulta Consulta contigo Cuando vienen Los clientes A consulta contigo Pónchame a mí Por favor Jimmy No es posible Que entre una persona A buscar masaje Contigo Y tú digas Yo soy solo Masaje relajante Porque van a ver Porque van a ver Personas que vienen Con estrés Vienen con insomnio Que les está latiendo El ojo Eso es Masaje relajante Pero ¿Qué pasa Si tiene Este Dolor? Me duele el cuello Me duele la cintura Me duele la espalda Eso es Masaje Terapéutico Entonces Son dos cosas Diferentes Las que tienen que aprender Dos cosas Diferentes Tanto el relajante Como el terapéutico Entonces Pueden llevarlos juntos Son dos temas Totalmente Diferentes Y el trabajo Es abismalmente Diferente El uno del otro ¿Ok? ¿Cómo se hace Echar su En la cara Miráña O la cabeza Y decirlo Para la parálisis facial Ok La parálisis facial Es debido A una especie De virus Eso lo aprendí A golpes La verdad Es debido A un virus La persona Ha sido expuesta Y su sistema Inmunológico Ha estado bajo Que la parálisis La parálisis facial Se puede ayudar A mejorar Con Chiaxu Sí La migraña Con Chiaxu puro Con Chiaxu puro La regla Del Chiaxu Es generar Un dolor Más fuerte Que el que tiene La persona Repito La regla Para combatir La migraña Como se aplica El Chiaxu Es generar Un dolor Más fuerte Que el dolor Que hay ahorita En la migraña Y entonces De esa manera El cerebro Se concentra En el nuevo dolor Y deja de lado La migraña Las pastillas Y el Chiaxu Ayuda Pero también Es Que el terapeuta Esté en el momento En que esa persona Está teniendo El evento De migraña En el momento En que la persona Está teniendo El evento De migraña O Que la persona Se dé cuenta Que ya le va A venir la migraña En ese momento Recubrir al terapeuta Antes que le dé Para evitar Mi disculpe Pero los puntos Del dolor De la cabeza En la cabeza ¿Cuáles son? ¿Nos puede señalar? Por favor Ok Trigémino Esta zona Esta zona Y esta zona Acá Para la migraña Acá 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 Y también El nervio Sale de acá Entonces Acá tiene una raíz Entonces Al tener una raíz Que quiere decir Que tienes que trabajar Cuello Tienes que trabajar Cuello No se ve Trabajas esta zona Trabajas esta zona Esta zona de acá Y trabajas cuello O sea Trabajas toda la cabecilla Mientras tú Estés en la cabeza Principalmente Estas zonas Y el resto De la cabeza También Y con una Gran presión Con una gran presión Para los que sufrimos De la cervical ¿Qué cosa es buena? ¿Cómo hacemos el masaje? Para la cervical Compresa de agua caliente Antes que nada Compresa de agua caliente Estiramientos Y si tú puedes Lograr hacerte Algo de automasaje Ayudarte a ti misma Eso te va a ayudar Bastante ¿No? Y siempre trabajando Cerca de la columna vertebral Pero La compresa de agua caliente No sirve de nada Hacerse automasaje Si no te has aplicado La compresa de agua caliente ¿Ok? Profesora Voy a seguir con el PPT Voy a seguir con el PPT No, no, no Caliente Sí Caliente Frío Te vas a poner Cuando tengas una lesión Cuando tienes una lesión Un esquince Un estiramiento De muscular En ese momento Va de frente Hielo De frente Frío En ese momento Pero en ese momento No después Ya después es caliente Ponemos el PPT Por favor Para terminar Gracias ¿Cuántos están sus cursos? Que dura tres meses Nos escucha El siguiente mes Vemos lo que es Masaje terapéutico O lo pueden ver juntos Dentro del curso De masaje terapéutico Se le da dos Dos temas Gratis Que es el masaje Con ventosas Que ayuda a soltar Contracturas musculares Poquito Pero ayuda Y lo que es Masaje en colchoneta Lo que hemos visto Pero en terapéutico Aquí en terapéutico ¿Ok? Eso se les da de regalo Ese mes Y el tercer mes Vemos Cosas que son básicas Para el trabajo De un masajista Como es el Achiaksu Como ven allí Los temas son Achiaksu Al costado ven El masaje tailandés Son dos masajes Muy similares Pero también Muy diferentes A la vez Estos dos temas Los tocan El tercer mes ¿Qué también Vemos en el tercer mes? Lo que es Masaje en silla Masaje en silla Y vemos lo que es Masaje para la migraña Lo que me acaban De preguntar Esos temas Lo tocan El tercer mes ¿Qué también Vemos? Siguiente PPT También vemos Lo que es Lo que es Armados De Day Spa Toda empresa Emprendedor Que se va a dedicar A lo que es El campo del masaje Tiene que tener Servicios Lo que se llama High Ticket Tickets caros Toda empresa Que está realizando Servicios de masaje Tiene que tener Servicios caros Y esos son Los Day Spa Una empresa No va a vivir Solamente de servicios De masaje Y eso se lo tienen Que Tienen que entenderlo Y yo les enseño Cómo en forma De delivery O cómo en forma Domicilio O cómo en forma De teniendo Tu propio local Tú puedes realizar Estos tipos De servicios De ticket Elevado Siguiente PPT Por favor Entonces El curso Está en 550 soles Eso es lo que yo Cobro Ahora A todas las Personas Que han venido A este curso El curso De masaje De manera Virtual Se les va a brindar En 250 Soles Ok El curso De masaje De manera virtual 250 soles Y el curso De manera presencial En lugar De pagar 550 soles Van a pagar 320 soles Pero hay algo más Pónchame a mí Por favor Pónchame a mí Hay algo más ¿Cuántas veces Por semana es? ¿Cuántas veces Por semana? Hay algo más Que les tengo Que decir El día de hoy He tratado De No escuché No escuché No escuché ¿Cuántas veces Por semana? Este es que termine Después de hablar Después de preguntar Pón mudo Mudo todo el mundo Un poquito más De respeto Y de disciplina Hacer sus intervenciones Ya Ok No No ha silenciado A todos No ha silenciado A todos Ya Ok Por favor Corten su audio Para decirles Algo muy importante Muy importante Muy importante Muy importante Ok Corten sus audios Por favor Corten sus audios Ya No puedo hablar Tienes que ponerme Para compartir Ya Ahora sí A ver El día de hoy Aquellas personas Que Han escuchado La clase Y la han podido Entender Pueden pedir Un certificado Una Conta De masaje De masaje Chiatsu Para emprendedores Voy a repetir Los asistentes Del día De hoy A este curso Pueden pedir Un certificado De asistencia Del curso De masaje Chiatsu Para emprendedores Para emprendedores Donde se va a Especificar Que ha sido Un curso Dado por SPA Mónica Cabrera Donde se va a Especificar Que yo he sido La profesora Y los temas Que se han Tocado Entonces Este certificado Tiene un valor De 20 soles Cuando ustedes Hagan el pago Se les va a preparar Un certificado Se les va a enviar El PPT Todos los PPTs Que han visto El día de hoy Se los enviamos Se los enviamos El PPT Le enviamos Este Su certificado Y Ustedes nos dan Su correo Gmail Solo las personas Que paguen Su correo Gmail Y les enviamos Sí Sus nombres Completos Para el certificado Como quieren Que vaya Su certificado Y su correo Gmail No otro correo Su correo Gmail Para darle Este El El link Para que puedan ver De manera privada La clase filmada El día de hoy La de manera privada Entonces Entonces Sí Ajá Tienen ahorita Su certificado Y sus PPTs Ahora Si ustedes Deciden Matricularse Ahora Ahora se los mandamos Por el WhatsApp Si ustedes Deciden Matricularse Esos 20 soles Ahorita Por ejemplo Jimmy Pon el último PPT de syllabus El último Para poder terminar De explicarles bien Y para que vean Que salen ganando Por todos lados El último PPT Si de manera virtual El curso Está 250 soles Aquellas personas Que decidan Matricularse Hasta el día sábado Y han pagado Para obtener Su certificado El día de hoy Esos 20 soles Que paguen Se les va a descontar De esos 250 soles ¿Qué cosa quiere decir? Que solo pagarían 230 soles Y aquellas personas Que desean Llevar el curso En lugar de pagar 550 soles Están pagando 320 soles Si es que Llevan Su certificado Se inscriben Para tener Su certificado En lugar de pagar 320 Cuando se matriculen Pagan solo 300 ¿Ok? Entonces De esa manera Ustedes Salen ganando El día de hoy Pero también dicen No, pero Yo quiero llevar El curso Entonces voy a pagar Más Porque también Me van a dar Mis certificados Se va a dar Certificados Ahora sí Cuánchame por favor Se va a dar Certificados Este ¿Cómo se llama? El pago es cash Eso sí El pago es cash Eso sí Les digo Por favor Me gustaría bastante Que fuera En dos partes Pero He tenido Muy malas experiencias Entonces Este El pago es cash Es en una sola cuota Ahorita les mando Por el whatsapp Por el grupo del whatsapp Les mando La cuenta Lo pueden hacer Yape Plin Al 950 388 981 Que es el contacto Del grupo 950 388 981 Yape Plin Y transferencia Ahora les mando Los números De cuentas Entonces Los que quieran Solamente su certificado El día de hoy Este Nombres Completos Nombres Y apellidos Lo que quieres Que vaya En tu certificado Me lo escribes Bien clarito Y me lo mandas Por whatsapp Inbox Con tu pago De 20 soles Y Sí El celular Y cómo se llama 950 388 981 950 388 981 Dense cuenta Que es el teléfono De la empresa Es el teléfono De la empresa Con el que ustedes Han estado escribiendo Ese teléfono Es Y este Y si deciden Matricularse Hasta Lo podemos hacer Hasta lunes Hasta lunes Si deciden Matricularse Tienen Esos 20 soles Que pagan Ahora Se les descuenta En su matrícula Clases Hay Lunes Hay Ahorita hay Para sábados De 10 a 11 y media Domingos De 10 a 11 y media Lo que es Sábado Masaje relajante Y masaje terapéutico Los días domingos En la escuela Está en Miraflores La escuela Está en Miraflores A 5 cuadras De aquí Del Arcomar Si Ustedes Quieren Un horario En particular Para ser Prefes Es Cayo Charán 573 Miraflores Ahora les mando Todo por el WhatsApp Cayo Charán 573 Miraflores Toda la información Se la mando Ahora por el WhatsApp Si ustedes Quieren venir Presencial Este Lo mejor De lo mejor Porque yo voy a Corregirles las manos Y si no 320 Es por cada mes Por cada tema Masaje relajante 320 Ah Y ahora Les voy a mandar Una promoción Si pagan Los 3 cursos Les voy a mandar Una promoción Si quieren pagar Los 3 cursos Por ahí alguien dice Yo tengo tarjeta De crédito Y puedo pagar Los 3 cursos Ahora les mando La promoción Lo voy a pensar Si Lo voy a pensar Y este Les mando Una promoción Por los 3 cursos De repente Alguien quiere Los 3 cursos Vuelvo a repetir Si alguien quiere Si alguien quiere Un horario Especial Y de repente Ahora Ahora que termine La clase Voy a soltar Para que Ustedes escriban Escriban en WhatsApp Para que ustedes Escriban por WhatsApp Y me digan Los horarios Que desean Los horarios Es en Miraflores Es en Miraflores A 5 cuadras Del Larcomar A 5 cuadras Del Hotel Mar Ajá Calle Ocharán 573 Miraflores Ya Entonces Ahora si Este Tienen alguna Pregunta Alguna Voy a abrir Los audios Para que puedan Hacer sus preguntas Ya van a terminar Porque ya vamos A instalar 9 y 10 Señorita Yo quería hacer Una pregunta Si En el caso De esta señora Que le estaba comentando De 91 años Que tiene artrosis Yo le estoy haciendo ejercicio Pero ¿Qué hago Si no coopera? O sea No puedes hacer Absolutamente nada No puedes Yo te digo ahorita Comes arroz El mismo ejemplo Y yo te digo A partir de mañana Ya no quiero Que comas arroz Ella dice que le duele Y que no quiere moverlo Pero Es que no puedes hacer nada A mí me depara Mucho de gasto físico Por supuesto Que sí Por supuesto Que sí Tú tienes que analizar ¿Qué puedo hacer con esta señora? Mira Si ella no quiere colaborar Su familia Puede tener Altas expectativas En tu trabajo Y eso también es algo Muy delicado Claro Hay que analizar Porque ellos están esperando Resultados Por algo No Yo le he dicho Que la evalúe El médico Que veía ¿A qué grado Esa artrosis? Claro No Pero es que no interesa La artrosis No interesa No interesa El nivel de artrosis Claro Es como levantarse Pero yo me doy cuenta Que cuando yo le pongo El brazo debajo De la rodilla Yo veo que ella tiene fuerza Lo que pasa es que no tiene voluntad ¿Y qué hace si alguien no tiene voluntad? Eso pues ¿Qué puedes hacer? Nada Yo ya hablé con ella Si tú no confías No puedes hacer nada Que yo venga Nada Me voy ahí porque No puedo pues Mira Yo me voy hasta Siguiente pregunta Siguiente pregunta Profesora Profesora Una pregunta Para las personas Que sufren de cáncer También pueden llevar ¿Les podemos hacer Masajes? Eso es lo que les contaba Eso es lo que les contaba Que hubo un experimento De 16 personas En Japón Que luego de hacerle La quimioterapia Se dieron cuenta De que La quimio No les afectó tanto Pero ¿Qué pasa? El masaje Chiatsu Se tenía que aplicar Durante la quimio Y después De manera Más inmediata Y vieron Que el sufrimiento De la persona Se redujo bastante Que hubo Que hubo Que hubo pruebas De eso sí Pero recuerden Que no se hacen Muchas pruebas De medicina alternativa Otra pregunta Espera haberte respondido Dime Aquí Dime Léeme ¿Quieres preguntar algo? Pregunta A ver ¿Cuál es el nombre? Buenas noches Esteban Sí Buenas noches Primero que nada Gracias Agradecerle De verdad Por esta Gran clase De verdad Que ha sido Una clase Muy Pero muy Este Didáctica Y mi pregunta No hemos abierto No hemos abierto En la noche ¿Por qué? Porque Una o dos personas Nos pidieron turno de noche Una o dos personas Y el turno de noche No lo entendíamos bien Normalmente Como esto es Miraflores Yo me imagino Que Yo siempre calculo ¿No? Si una alumna Sale de acá A siete minutos Está el paradero Camina Y de ahí a su casa Digamos unos cuarenta minutos Entonces yo tengo que terminar Más o menos ocho y media Para que ella llegue tranquila O tranquilo Hombres y mujeres Estamos sujetos A que nos pueda pasar algo malito Y prefiero que no Entonces yo digo Clases de siete A ocho y media Puede ser Digamos Viernes Ni venir acá a Miraflores Eso sí se los digo Entonces puede ser Por decir Martes Miércoles Y jueves Tres días seguidos De siete a ocho y media O lo vean como una factibilidad De ocho A nueve y media Eso me gustaría a mí Que ustedes me lo digan Que me lo escriban ¿No? Porque lunes Prefiero que no Porque lunes hay poco cargo Y viernes Es un Una juerga aquí Total ¿No? Y también este Como que viernes Los alumnos ya llegan muy Agotados Escríbanme por favor Y se puede aperturar Un grupo de presencial Con cuatro alumnos No Ok Profectora De presencial En el día 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 Cuando usted dice Tera terapéutico Abrimos terapéutico O dicen No Mónica El domingo Prefiero aprender relajante Porque el relajante Es la madre De todos los masajes Entonces No Queremos el domingo Yo les voy a abrir Ahora el whatsapp Ustedes Entre ustedes mismos Pueden conversar Y formarse Los grupos ¿Por qué? Porque yo lo que veo De trabajo Es mi empresa Y acá las clases Entonces Yo me manejo Como los alumnos Deseen organizarse Por eso que quería hacer El trabajo así grupal Pero Disculpe Señorita Disculpe Pero la pregunta era Si a la semana Son tres O seis horas El curso Ah no Son tres días Tres días Yo no puedo enseñar Un curso De masaje relajante O terapéutico En menos de tres días Tres días De hora y media Cada uno Ya entonces Cuatro horas y media Cuatro horas y media En una semana Ah ya por eso le preguntaba Cuando dice Sábado Son De Tres horas cada Cuatro semanas Cinco semanas Lo del sábado Son cinco semanas Son quince horas Y los de días de semana Son tres veces por semana Hora y media Hora y media Hora y media Y son cuatro semanas Ajá Cuatro semanas Es que se necesitan Bastantes horas Para aprender la técnica bien Porque la idea Es que Hora y media El curso de masaje Chiaxu No se va a abrir Hasta el momento En que Este Yo termine Un grupo De que pase De terapéutico Para Chiaxu O sea lo tengo Como Yo puedo hacer Un grupo De Alguien que lleve Masaje relajante Y terapéutico El siguiente mes Abro lo que es Chiaxu Cuatro horas y media El Chiaxu Tailandés Todo eso Lo tengo que enseñar Junto ¿Por qué? Porque a diferencia Del masaje relajante Y el masaje terapéutico Son cursos cortos Los enseño Todos Juntos En un mes Cuando se abra Lo lanzo Dime Perfecto Perfecto Por supuesto Ahí por ejemplo Si toman dos cursos O tres cursos Ahora les mando ahorita Este Un descuento Adicional Al que ya les he mandado Déjenme sumar Y restar Les quisiera saber Por favor Escuché Por favor Ordename Escriban por el whatsapp Por favor O levanten la manito Levanten la manito Para después Tener la pregunta En el chat Hay una opción Para levantar la manito Seamos ordenados Para no No hablar uno Sobre otro Levanta la manito Esteban Rodríguez Vamos a ver Esteban Rodríguez Actívalo el audio Por favor Esteban Rodríguez Esteban Rodríguez Ok Gracias Sí ¿Cuándo Tienen pensado Comenzar las clases? ¿A partir De la próxima semana? ¿A partir de junio? Eso quisiera saber Por favor Estaremos recibiendo Matrículas Hasta Digamos Toda esta semana Que viene Desde ahorita Estamos jueves Viernes Sábado Y estaríamos empezando El próximo sábado Que es en calendario ¿Cuánto es Cimi? Si no me equivoco 12, 13, 14, 6, 7, 21 21 Sábado 21 Empezamos El grupo de los sábados Y domingo 22 Empezamos el grupo De los domingos Aidee Salinas Aidee Salinas Levantó la manito Aidee Prende tu micrófono Sí ¿Me escucha? Sí ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí Aidee Prende preguntarle ¿Hasta cuándo hay plazo Para poderse inscribir En lo que es el tema El masaje relajante? Miren Yo les digo una cosa Si hasta el día miércoles Yo no tengo los cuatro alumnos Matriculados Yo no abro Yo no abro sala No abro sala Por eso siempre les digo A los alumnos Matriculense ya Yo con cuatro alumnos Empiezo clase Feliz con mis cuatro alumnos Y por Zoom Hasta seis No más de seis ¿Por qué? Porque tengo que revisar Todas las tareas No puedo revisar Todas las tareas Y no le puedo hacer Un buen seguimiento Si somos muchos Y si somos Más de seis en clase Me vuelvo loca Corrigiendo mano Y no avanzamos Entonces Hasta el día miércoles Recibo Alumnos Hasta el día miércoles Hasta esta fecha Si hay algún horario Que no se abrió No se abrió Pero no puedo abrir Abrir clase Con Con un alumno Por ejemplo ¿No? Es eso Siguiente manito Siguiente manito Analia Peña Analia Peña Activa tu micrófono Analia Peña Pregunta ¿Cómo estás? Primeramente Buenas noches con todos Primeramente Agradecerle Por la clase Está muy interesante Quería Hacerle una consulta Yo estoy teniendo Unos dolores Ya desde hace Tres meses Tengo un dolor De la De la Pierna derecha Y el dolor Que más siento A veces se me va El dolor En la pierna Por ratos Pero el dolor Lo tengo más fuerte En el dedo En el pulgar En el dedo gordo Ya Es un dolor Muy intenso Y me saqué De análisis Me dijeron que tenía El colesterol A la sangre No sé si será eso Y luego me sacó Una ecografía Me salió Por ejemplo Mira Yo lo que te voy a decir De antemano Lo que tú me has dicho De los riñones Yo lo veo Lo veo bastante acá Hay otras profesiones Que también pasan Lo mismo que tú Y yo la verdad Me apena mucho Que eso es algo Que debería de controlar El gobierno Ver cómo Ofrecer una calidad De vida Realmente a todas Las personas Porque es increíble No es la primera vez Que escucho Que personas Que no toman agua Para no ir al baño Eso te enferma Entonces definitivamente Tu cuerpo está deshidratado Te has sacado Análisis médicos Te han visto Y tú no te recuperas Tú tienes que Me imagino Uno Hacer estiramientos Con presas Calientes Mejorar tu alimentación Y ahí Tiene el agua Y si no puedes Mejorarla ¿Cómo va a cambiar Tu organismo? O sea Siendo drásticos Siendo drásticos Te digo Cambia de trabajo Eso es lo que estoy Eso es lo que estoy A mitad viendo Porque estás jovencita No sabes lo que es Malograrte el cuerpo Después Y que tengas que estar Viviendo de una diálisis Cuida tu cuerpo Porque el cuerpo No tiene repuesto Seguimos con la siguiente persona Janet Zabalaga Janet Zabalaga Janet Abre tu audio Sí Víjate Mejor Dile que le yaqueamos Aló ¿Me escuchas? Aló Janet Zabalaga Ahora sí ¿Cómo está? Buenas noches Hola Janet ¿Cómo estás? Como yo le dije Que estoy tratando Esta señora Entonces Yo quisiera tomar El curso de Shiazú El que ha hecho Ahora la demostración Me gustaría aprender O de todo caso El Shiazú Es el último curso Que vamos a abrir Eso sí te digo Pero no es solamente Shiazú Cuando se abre Les mando por el grupo La información Pero ahorita se abren Dos cursos Masaje relajante Y masaje terapéutico Cuando sus compañeros Sí Cuando sus compañeros Este ¿Cómo se llama? Abran Terminen el curso Inmediatamente Abrir Aquí está En esta silla Perdón En esta silla Este curso de Masajes relajantes Y terapéuticos Va a ser en el día ¿No es cierto? Tres veces por semana Sí Tres veces por semana Incluso ahorita Hay un curso Tiene más horas ¿No? Tiene más horas Y sábado y domingo Son más horas Sí Son más horas Exacto Son más horas Y el curso dura un mes El sábado Dura cinco semanas Un poco más de un mes Son cinco semanas Es que hay que ser Quince horas Por lo menos De clase Es que son bastante Tres semanas Y de tres veces Por semana Si es tu mes Ese sí es un mes Ese sí es un mes Ahí está Siguiente pregunta Va a ser en el día Como usted dice Sí En el día sí Ajá Eso sí Termina el curso De masaje terapéutico Que está ahorita En la mitad Y abrimos uno nuevo Mirta Castro Prende tu audio Mirta Castro Mirta ¿Qué pregunta tienes? Sí Mis buenas noches Tengo una amiga Que está interesada A ingresar Pero ella es de Trujillo Y ella dice Que puede En la noche Puede ser por Zoom A partir de las siete Ajá O los domingos En la mañana Puede ser por Zoom De diez Sí Entonces le digo Que por WhatsApp Se comunica con usted Claro Claro Puede ser por Zoom Porque está interesada Esa promoción Que tú tienes Dásela a tu compañera Y puede ser por Zoom No hay ningún No puede ingresar No puede ingresar Ay, 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 ay Bueno Mirta Esa oferta No la va No la va a alargar No Es hasta el miércoles Y de ahí Puedo tomar por curso Nada más Claro Este ¿Cómo se llama? Es hasta el miércoles Y lo que sí les digo Es que Luego Cuando me escriban Y les diga el precio No me digan después Oye, pero A mí me dijeron Que era más barato Porque les estoy sacando Una promoción especial Para usted Que quiero que se matriculen Y entonces Los estoy enamorando Los estoy enamorando Pero Después No va No va a ser Este precio Por si acaso Para que después No renieguen Mis, disculpe Si no hay después ¿Puedo coger Nada más Un solo curso? Claro Claro que sí El curso que yo decía Claro Terapéutico Relajante Y es por Zoom Y ustedes como ven Así Así es Enseño Así hacemos las tomas Todo de cerca Para que ustedes Puedan ver Y también Estamos enviando Las tareitas Para que vean Que a pesar Que estés en provincia No quiere decir Que como no estás en Lima No puedes estudiar Con un buen profesor Yo me considero Una buena profesora ¿Por qué? Porque yo he sido Masajista Y porque he cometido Muchos errores Y los clientes Me han dicho Mis errores Entonces Me he corregido Y he vuelto A arreglar Y en eso ¡Pum! Éxito Y entonces decía Ajá Así se hace Y ese ajá Yo se los voy a enseñar Y no importa Si están en provincia Porque estés en provincia O en Lima Yo te voy a mandar A hacer mini tareas Que te voy a estar Corrigiendo la mano Te voy a estar Corrigiendo la mano Luz Ya está Luz Gracias Ya Buenas noches Y buenas noches Mónica Hola Luz Buenas noches Muy lindo Todo lo que has hecho Mi pregunta es Mira Yo no me encuentro En estos momentos En Lima Hace poquito Que tuve que venir A la Argentina Como te había comentado Y quería saber Si los cursos que hay Porque a mí me interesa Presencial Verdaderamente No quiere decir Que esto no valga Pero me interesa Presencial Porque tiene un plus Los cursos Se abren Cada cuánto O es según Los grupos Que vos vas armando Durante el año Se van armando Los grupos Y vamos abriendo O sea Cuando vaya Cuando vaya Yo puedo Este Digamos Ir Y ver Cuando tú vengas Va a haber Cursos abiertos Y van a haber Cursos por abrirse No te preocupes Porque El spa Es como un hijo Que ya cumplió La edad madura Mira Estuve tres meses Ya está Ya está Estuve tres meses Estuve tres meses Y la verdad Es que si no hubiera sido Por esto No me enteraba Porque estaba buscando Y me interesaba Realmente encontrar Un lugar Que me sintiera cómoda Y calculo Y calculo que si por este medio Me siento bien Cuando estar ahí Presencialmente Debe ser mucho mejor Para corregir Varias cosas En el momento Pero bueno Me estaré poniendo En contacto Por este mismo No te preocupes Por supuesto Ok Listo Entonces Ahora Analia Peña Durán Analia Peña Durán Por favor Pito No estoy Cualitando tu celular Porque va a morir Mi batería Analia Peña Durán Si me interesa El curso Pero Como le estaba diciendo A la otra compañera Más adelante Si se podría Porque ahorita Con Con lo que es en el efectivo Ahorita no cuento Pero podría Más adelante hacerlo Pero con la misma incerta Claro Este Cuando haya ese adelante Yo no te prometo nada Porque no me gusta mentir Esperemos a que yo Ahí quédate en el grupo Y cuando hayan nuevas Clases Que lo haremos una vez al mes Yo estaré mandando Una invitación Y seguramente Que en esa clase en vivo Que igual que ahora Se les va a dar su certificado A los que quieran pagar Los 20 soles ¿Cómo se llama? Cuando haya esas invitaciones Ustedes ¿Cómo se llama? Van a recibir Promociones especiales Esas Clasecitas Que las vamos a hacer Para poder ayudarlos Los vamos a hacer Una vez al mes Ahí está Ahí está ¿Listo? ¡Tadeo! Pagar esta clase Si estoy lejos ¿Cómo, cómo? Es hora ¿Qué cómo hago Para pagar esta clase? Western Union Por Western Union Es hora Ahora Ahora te mando los datos Profesora, disculpe ¿Tadeo? ¿Escuchas? Dime, Tadeo Sí, le preguntaba Sobre eso Masaje relajante Y Y terapia Es uno solo ¿El precio cuál es? El precio ahorita Si es virtual Creo que está en 250 ¿No? Y si es presencial 320 creo ¿No? Sí 320 Por los dos No, no, no 320 Si es un masaje relajante O un masaje terapéutico Un mes, un mes Es por un curso Cada curso Pero es cada mes El precio es por cada mes Por cada mes Por cada mes Yo había escuchado Que el relajante Y terapéuticos Llevan un solo mes Algo así Algunos Sí Algunos compran los dos Y les voy a mandar Ahorita una promoción Para aquellas personas Que van a llevar Los dos cursos Entonces como llevan Dos cursos Ya no les cobraría Si es presencial No les cobraría 320 Les cobraría algo menos Y si es virtual Ya no les cobraría 250 soles Sino les cobraría Algo menos ¿Última? Sí, última es Krukelsch 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 Pon tu audio ¿Cómo estás? Esa que me interesa El curso Pero Ha sido un paquete De los tres ¿Cuánto cuesta? Te lo mando Les mando ahora Al grupo Por favor Déjame buscarlo Porque yo saqué Un paquete Déjame buscarlo Para mandárselos Bonito Y que quede ahí Por escrito Que no lo haga verbal Igual que el PPT Ahora que lo tengo Por escrito Para no confundirnos Se los mando Este Por el grupo de WhatsApp ¿Les parece? ¿Ya? Para tenerlo por escrito Y todos los leen Y voy a abrir el chat No voy a responder No voy a responder Nada de las preguntas Eso sí Que me hagan hoy día No las respondo hoy Las voy a responder mañana Pero si tienen ahí Ven ustedes Que alguien está interesado Oye yo quiero La noche a tal hora Oye que esto Háganse un grupo Y este Y podemos Y podemos de repente Hacer un descuento Un poquito mayor ¿Ya? Pero yo no puedo organizar Los grupos Porque son muchos Ya me volví loca El mes pasado Entonces Les voy a abrir el chat Para que ustedes Se comuniquen Y les voy a poner ahí Las promociones De dos meses De dos cursos O tres cursos ¿Ok? Le voy a poner la promoción Y ustedes Ahí las vean Las vean Y las revisen Y que quede en papel Ahí Si les da de forma Dime Rosa ¿Cómo le dice Sus promociones Y sus cursos Cuando empiezan? Los cursos La otra semana Veintiuno ¿No es cierto? Estamos viendo Veintiuno El veintiuno Sábado Empiezan Los del turno Sábado Los veintidós Empiezan Los del turno Domingos El sábado Es relajante El domingo Es terapéutico Y si alguien Quiere Ahora Estos días Estos días Nomás Clase Día de semana Por favor Y hay otros Que quieran Día Turno Noche Escríbanse allí Comuníquense Pueden armar Un grupo De cuatro personas Y podemos empezar De siete A ocho y media O de repente Ustedes Quieren Quieren De ocho A nueve y media Me escriben Me escriben Pero mejor Se unen Porque yo Con cuatro Presenciales Abro clases ¿Ya? Norma Abre tu audio Buenas noches Mis Hola ¿Cómo estás Norma? Mis No Terminé de verlo Pero salí Disculpe Pero me pareció Muy bonita La técnica Que ha aplicado Yo primera vez Que la veo Así Virtual ¿No? Me gustaría Presencial No sé Si usted Dará Me he perdido Toda la última parte Sí Estamos en presenciales Ahora les mando Los precios Por el grupo Para que ahí Los tengan Por escrito ¿Ya? Hay clases presenciales Y hay clases virtuales Y les mandan Las promociones Para ustedes Nada más Entonces Si alguien Se matricula Me dice Yo sé que está En este grupo Yo ya Los veo Ya Muchas gracias Bueno chicos De la verdad Les todo Ahora sí Todo por WhatsApp Les respondo mañana Gracias profesora Muchas gracias Gracias a ustedes Por su tiempo Y por su linda compañía Y sus lindas preguntas Y por su comportamiento Tan alturado Gracias a vos Aquellos Ah Antes que me olvide Porque ya se me acaba La batería Aquellos que quieran Su certificado Del día de hoy Abonan A las cuentas Que les voy a enviar Ahora Son 20 soles Su certificado Y los Todos los PPTs Que tenemos Que hemos visto El día de hoy Del tema Gracias Para que así Ustedes puedan Hacer su repasadita Gracias Son 20 soles Que se envió Los números de cuenta Ahoritita Un beso Un abrazo Chao Gracias Gracias Bueno que todo salió bien Un besito Chao Gracias Muy bonito Prendan sus cámaras Para tomar una foto Si pueden Prender sus cámaras Sí No se olviden Cuando empiezo A ese curso ¿Ah? Un rato Un rato Ya Prendan sus cámaras Para tomar una foto Sí Una sonrita No importa Si está con su pijama Nadie quiere prenderla No importa si está Con su pijama ¿Qué importa? A ver Una sonrisita Una sonrisita No importa si está Con la pijama Una sonrisita No importa si está Con el pijama Ahí nomás Mi cara Doctora Gracias Muchas gracias Excelente su clase Gracias Bendiciones Muchas gracias Cuídense Chao Nos vemos Gracias doctora Lindo Muy lindo El curso Gracias Y fue un día especial Para mí Mi cumpleaños Chao Que los cumpleaños Feliz cumpleaños Gracias Gracias doctora Gracias Chao Nos vemos